Bien, vamos a seguir con la actividad del Congreso, con la segunda ponencia de esta mañana, una ponencia que va a desarrollar el profesor Barragán sobre la actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas en Andalucía. Yo pienso que muchos de ustedes, con toda seguridad, conocerán a Antonio Barragán, entre otras cosas porque es uno de los miembros del Comité Científico de nuestros congresos y porque con frecuencia ha participado y ha colaborado en distintas actividades del patronato. Antonio, hasta hace muy pocos días, ha sido catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, no porque se haya ido a otro sitio, sino sencillamente porque ha llegado a una situación de feliz jubilación en la cual se puede dedicar a trabajar tranquilamente. Se ha jubilado de dar clase, pero no de su actividad investigadora. Antonio, además de su condición de historiador, de licenciado, de doctor en Historia Contemporánea, es también licenciado en Ciencias Políticas. Y, además de todo eso, se me ha olvidado decir el principio, el origen cordobés de Aguilar de la Frontera. Yo sé que a él le gusta señalar cuál es su pueblo natal y me parece que a todos aquellos que somos de pueblo nos gusta siempre destacar ese dato. Antonio ha dedicado su actividad investigadora a temas muy diversos, algunos de ellos se han citado aquí hace un momento, que tienen su punto de arranque con temas en los que se mezcla la historia política y la sociología electoral con un libro que todavía hoy yo lo he dicho más de una ocasión. Sigue siendo referencia que el estudio del comportamiento electoral en la provincia de Córdoba en una coyuntura tan importante como 1931. Y, a partir de ahí, pues desarrolla una larga actividad investigadora que tiene como eje, por ejemplo, el trienio bolchevista, el comportamiento político, la conflictividad social de ese periodo de nuestra provincia, que fue el objeto de su tesis doctoral, que además fue un trabajo que obtuvo el premio Vía del Moral del Ayuntamiento de Córdoba. Además de esto, Antonio luego ha dedicado su actividad a estudiar el tránsito, siempre desde esa perspectiva entre el comportamiento político, la sociología política, el tránsito, digo, entre el siglo XIX y XX en la provincia de Córdoba, en ese trabajo que a su momento también hacía referencia Antonio Robles. Se ha ocupado también de la historia del sindicalismo en nuestra comunidad, en nuestra región, y muy en concreto del sindicalismo de comisiones obreras. Desde esa perspectiva he estudiado también el periodo de la transición sindical, especialmente en un estudio más amplio que se ocupaba de toda la transición en la provincia de Córdoba. Pero a mí me parecía especialmente novedoso las aportaciones que Antonio hacía desde el punto de vista de lo que había sido la transición sindical. Y sus últimos trabajos han estado dedicados precisamente al tema del que nos va a hablar hoy, el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Con ese motivo ya publicó un trabajo referido a la provincia de Córdoba. Ese trabajo fue premio Corpus Varga de la Diputación Provincial de Córdoba y fue quizás la primera aportación relevante que se hizo dentro de nuestra comunidad a este tema, que tiene que ver con un aspecto muchas veces desconocido de lo que fue la represión de la etapa de la posguerra, que por otro lado es la línea de investigación a la que últimamente está dedicado, la línea de investigación en la que esperemos que pronto nos pueda ofrecer algunas aportaciones muy relevantes acerca de ese tema de la represión y de los consejos de guerra que hay con posterioridad a la guerra civil española. Por otro lado, y ya para terminar, me gustaría destacar también muy especialmente que cuando nosotros hablamos desde la perspectiva de Priego, hablamos del grupo de Priego, hablamos de este trabajo que estamos desarrollando en torno al patronato. Si en alguna ocasión hiciésemos, realizásemos una genealogía del grupo de Priego, naturalmente aquí estamos Francisco Durán y yo que iniciamos este trabajo, pero junto a nosotros dos la primera persona que estuvo dentro de todo el comité científico fue Antonio y por lo tanto yo le quiero expresar mi agradecimiento por la colaboración que siempre ha tenido hacia este patronato, hacia las diferentes actividades que ha desarrollado, no solamente los congresos y luego, lógicamente, el apoyo que nos prestó para que se pudiera formar este comité científico y para que estos congresos salieran adelante. Además de todo eso, me van a permitir que la relación personal que mantengo con él, pues me lleva a decir que es una excelente persona, que es un buen amigo y que yo me siento, y lo he dicho en más de una ocasión y lo he dicho públicamente, me siento muy honrado de haber compartido con él actividad profesional en algunos momentos, pero sobre todo estoy muy contento de ser amigo suyo. Muchas gracias, Antonio, y te dejamos la palabra. Pues buenas tardes ya a todos y a todas, queridos amigos y amigas, y me siento abrumado por esta presentación que me hace José Luis, que además no es la primera vez que lo dice, pero yo cada vez que me lo comenta públicamente, pues me veo un poco así fuera de sitio. Pero bueno, acepto perfectamente este tipo de planteamiento que, por otra parte, es mutuo. Bueno. Perdónen, es que me ha dicho Paco Durán antes que dijera que en cuanto acabe la conferencia del Palenque, la palmera del Palenque, sale el autobús para ir a la cata de aceite. Perdón, pero se me había olvidado. Perdón, Antonio. Nada. Pues bueno, continuando con lo que les estaba planteando a ustedes, tengo que decirles que hace unos meses, cuando el Comité Científico del Patronato, el que está encargado de la organización de estos congresos, pues nos planteamos la temática que debíamos incluir en el desarrollo del mismo, pues efectivamente llegamos a una serie de acuerdos, por ejemplo, de conectar con quien antes ha tenido el uso de la palabra, con alguna otra persona que a partir de la sesión de esta tarde y mañana estará con nosotros. Pero también pensamos en que no estaba, además, el que, puesto que lo que ha dado un poco de seña de identidad a nuestro trabajo, pues ha sido la cohesión y los trabajos de investigación que hemos iniciado y desarrollado conjuntamente, pues diéramos cuenta a lo largo del desarrollo de este congreso, pues de la situación actual en la que se encuentran algunos de estos proyectos de investigación que venimos acometiendo desde hace ya algún tiempo. Esta tarde el profesor Fernando Martínez les hablará de uno de ellos, tema del exilio republicano andaluz, consecuencia de la guerra civil, y yo mismo les voy a plantear esta mañana, pues las líneas generales de un proyecto que ya está concluso, un proyecto que, como ustedes ven, es el relativo a la actuación de una de las leyes represivas más importantes de la dictadura, la ley de responsabilidades políticas, que fue aprobada cuando la guerra todavía no había acabado, el día 9 de febrero de 1939 y que continuó su desarrollo, continuó su aplicación no solo a Andalucía, sino al conjunto del territorio español, pues hasta 1945, en que esta ley fue abrogada definitivamente. Pues bien, hace ya ahora seis años aproximadamente, un poco más, concretamente los días 28 y 30 de noviembre de 2007 y con ocasión de un congreso que con el título de Historia y Memoria desarrollamos la ciudad de Granada, nos correspondió en una de las sesiones de trabajo al profesor que le he citado antes, Fernando Martínez, y a mí mismo, dar cuenta de la situación que entonces era muy incipiente de esta investigación que acerca de la responsabilidad política en Andalucía, veníamos planteando un grupo de profesores bajo, naturalmente, la cobertura financiera de una subvención que nos había dado la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. En aquella ocasión, en Granada, en el 2007, nos planteábamos, nos centramos básicamente en dar cuenta cuáles eran las líneas de trabajo que, a nuestro juicio, podían ofrecer un mayor interés. También dábamos cuenta de los primeros datos cuantitativos que la aplicación de esta jurisdicción de responsabilidades políticas reportaba al conjunto de la región andaluza. Así también intentábamos insistir en la necesidad de ver y analizar nuevas dimensiones de la represión en Andalucía, como esta misma de la represión económica, pero también las concernientes a las depuraciones profesionales de funcionarios, fundamentalmente de profesores y de maestros, que es quizás la que más ha sido estudiada en Andalucía y en España. O también cualquier otra que fuera más allá de la pura, de la propia represión física, que hasta el momento era la línea prioritaria de los trabajos que, sobre tal cuestión de la represión, venía siendo fundamental no solo en Andalucía, sino en el conjunto del Estado. Aportaciones, algunas de ellas en forma de comunicaciones, algunas de las cuales se han venido desarrollando con posterioridad y han dado lugar a tesis doctorales, como, por ejemplo, la que fue presentada recientemente, en cuyo tribunal yo tuve la ocasión de estar sobre la provincia de Huelva, hecha por un congresista, por Pedro Feria, que no sé si estará por aquí, o el trabajo que yo mismo presenté y desarrollé sobre la responsabilidad política en Córdoba y publicado en 2009 al que ha hecho alusión José Luis, pues podrían plantearnos un poco por dónde podíamos ir a partir de aquello momento en un proyecto que prácticamente estábamos iniciando. Desde el principio, y esta es una cuestión que de forma reiterada los que hemos intervenido en este proyecto lo hemos contratado, es interesante que consideremos que las dificultades, que no eran tanto metodológicas, que también la hubo, sino de localización de fuentes, naturalmente los expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas, que en alguna medida han podido determinar el desarrollo de la investigación y posiblemente también algunas de las cuestiones que yo les pueda plantear ahí. Y esto lo digo porque el acceso a la documentación a estos expedientes, que son la base fundamental de nuestro trabajo, ha sido relativamente fácil en algunas provincias en donde estos expedientes están perfectamente localizados, como por ejemplo Almería, Granada, Jaén o en la propia provincia de Córdoba, en los partidos judiciales en donde la República aguantó hasta el final de la guerra, los partidos judiciales del norte de la provincia, Hinojosa del Duque y Pozo Blanco fundamentalmente. Mientras que por el contrario en algunas otras provincias, como por ejemplo ocurre en Huelva, Sevilla y Cádiz, esta documentación está muy asistemáticamente conservada, en gran medida perdida. Tiene incluso problemas de consulta, por cuestiones que no me voy a detener ahora a analizar. Pero todo ello no quiere decir que del volumen en total de información, de documentación, que hemos tenido posibilidad de trabajar sobre él, podemos sacar, yo creo, una fotografía bastante cercana a la realidad de lo que fue este nivel de represión, de represión económica sobre el conjunto de la región andaluza. Pero quiero decirles que más allá de nuestro interés, que por supuesto también está presente en cuantificar el alcance, la intensidad, el volumen global de las incautaciones y de las confiscaciones, el ritmo del desarrollo de las mismas, las diferentes situaciones provinciales y comarcales, así como las consecuencias que tuvo en Andalucía la aplicación de la ley de 9 de febrero de 1939 de responsabilidades políticas, más allá de eso digo, no interesaba abordar en sus diversas dimensiones la función no solo represiva ejercida por la citada jurisdicción, sino situándola también como una pieza clave del control social y político de la dictadura, que, naturalmente, se aprestaba a aplicar, pues prácticamente desde el mes de febrero de 1939, como lo decía, cuando la guerra ni siquiera había clavado. Por tanto, con esta aportación, con esta intervención mía de hoy, quiero plantear un par de cuestiones de naturaleza diferente, bastante diferente. Por un lado, como les digo, no cabe duda de que el cumplimiento de los objetivos que nos señalamos en su momento, cuando iniciamos nuestra investigación, tiene que darnos cuenta del balance, de los resultados, de lo que supuso la aplicación de esa jurisdicción de responsabilidades políticas y algo que también es muy importante, de lo que fueron sus propios antecedentes, la incautación y el embargo de bienes, pero también todos aquellos procesos extraordinariamente difíciles de cuantificar, que igualmente se sitúan en esa misma intención de amedrantar, de sojuzgar, de controlar a los sectores afecto a la República que fueron desarrollados naturalmente en la retaguardia nacionalista desde los propios inicios de la guerra, desde la propia sublevación militar, tales como fueron los saqueos, las confiscaciones, las retenciones de crédito y de bienes, los embargos preventivos y cautelares, etcétera. Tengo que decirles a ustedes que todo esto va a quedar perfectamente sistematizado, recogido en una obra que es confeccionada por las más de 30 personas, profesores y profesoras que hemos intervenido en este proyecto de investigación, pues está próxima a salir. Eso por una parte, pero también me parece una cuestión que es no menos importante, el que las reflexiones que podamos hacer sobre los propios contenidos de esta aportación nos ayuden a entender que la jurisdicción de responsabilidades políticas en Andalucía, como en el resto del país, fue una pieza más de un programa de coerción política perfectamente orquestado por el nuevo Estado surgido de la guerra civil, que cubría aspectos jurídicos represivos diferentes, pero desde luego convergentes y complementarios con los que venía desarrollando la jurisdicción militar de guerra. Es esta, una pieza represiva, esta ley de responsabilidades políticas, que es, a mi juicio, expresión de la violencia de todo orden desencadenada por el nuevo Estado surgido el 18 de julio. Y que juega su función política al lado de otros textos jurídicos nacidos en los primeros años de la dictadura franquista, como, por ejemplo, la Ley para la represión de la masonería y el comunismo de 1 de marzo de 1940 y la Ley de Seguridad del Estado del 29 de abril de 1941. Y que, además, todo ello, como es fácil analizar de las lecturas de sus respectivos preámbulos, intentaban, al mismo tiempo que desarrollar objetivos vinculados a la nueva articulación institucional y a la propia justificación ideológica del régimen franquista, poner en marcha un conjunto de resortes, como digo, encaminados al control de la red de guardia ocupada. No solo –y esto es importante, yo creo– se trataba de imponer por la fuerza de las armas un conjunto de valores que, a juicio de lo sublevado el 18 de julio, venían a sustituir a los que habían puesto en peligro el destino de España. Sino que este control de la vida y propiedades, de las potencialidades de disponibilidades personales, profesionales o empresariales, e incluso del propio quehacer diario, por normal que este pudiera ser, del conjunto de la población, se convirtió en una forma de gestión política del acontecer ordinario en la retaguardia nacionalista. En una expresión más de que, entre los repertorios de violencia puestos en marcha por el Estado Nacional no fue el único, aunque sin duda sí el más grave, la eliminación física del que consideraban enemigo interno, de lo que ellos mismos denominaban la anti-España, sino que ésta iría acompañada de todos estos mecanismos de control a los que nos estamos refiriendo y que caracterizaron en estos primeros momentos el proceso de institucionalización de la dictadura franquista. Consiguientemente, y en atención a lo que estoy exponiendo, voy a dividir este trabajo, esta exposición mía, en dos bloques bien diferenciados, dedicados el primero de ellos a analizar muy sumariamente aspectos cuantitativos relacionados con la citada jurisdicción, con la jurisdicción de responsabilidades políticas, para acometer posteriormente algo que a mi juicio es más importante, si cabe, lo relativo a la función de significado y de control social y político, que desde luego, como digo, están vinculados a un conjunto de aspectos que desembocan en la peculiar forma de cómo se fraguó, a quién correspondió el protagonismo de su aplicación, qué apoyos sociales concitó y cómo, en definitiva, terminaron influyendo el desarrollo de estos programas represivos en el proceso de institucionalización del franquismo. El primero de ellos, relativo a las cuestiones cuantitativas, lo primero que tenemos que dejar en claro es que la aplicación de esta jurisdicción de responsabilidades políticas y su antecedente iba a estar profundamente condicionada por el propio desarrollo militar de la guerra civil, en el sentido de que allí en donde la sublevación militar triunfó de forma rápida, como ocurre, por ejemplo, en las provincias de Sevilla, de Granada, de Huelva, de Cádiz y gran parte de la de Córdoba, pues enseguida iban a empezar a ponerse en marcha una serie de procesos represivos vinculados naturalmente con los procesos de confiscaciones, incautación de bienes, etcétera, etcétera. Y, realmente, esto se hace, pues, desde los primeros meses de la guerra. Vamos a ver cómo hay un momento importante en esta aplicación de esta represión económica, que es la publicación de una serie de decretos, de normas jurídicas, que intentan poner un poco de orden en toda esta fauna, en todo este caos de políticas confiscadoras, políticas de represión económica. Y, por el contrario, hay otras provincias donde, pues, naturalmente, fracasó la sublevación militar y, naturalmente, sí que son propicias a que en ellas se aplique con mucha más dureza la jurisdicción propia de responsabilidades políticas de 9 de febrero de 1939. Vamos a ver con unos datos que me han sido facilitados, naturalmente, por el coordinador de esta investigación, el profesor Fernando Martínez, que probablemente estará con nosotros a última hora de la mañana o esta tarde, pues, algunos de los resultados cuantitativos de esta investigación. Como ustedes ven, la cifra total de personas que fueron incoadas, expedientes de, perdón, de responsabilidades políticas, o los previos, o todos estos previos de incautación de bienes son 58.501. Y, como digo, hay una mayoría de expedientes de responsabilidades políticas, 48.882 y casi 10.000 de incautación de bienes. Hay personas en las cuales este tipo de represión económica se solapa. Es decir, se les abrió primero el expediente de incautación de bienes y, posteriormente, siguió cebándose con ellas la jurisdicción de responsabilidades políticas. Pero, en total, fueron, que tengamos controlados, un total de 58.500, una persona de las que en Andalucía estuvieron, pues, bajo esta jurisdicción, bajo la aplicación de esta jurisdicción. En este segundo gráfico vemos los datos por provincia, en donde, pues, en algunas provincias la aplicación, pues, es extraordinariamente intensa. Por ejemplo, en las provincias de Almería, en donde esta aplicación, pues, afectó al 26,29 por mil de los individuos mayores de 14 años. En algunas otras provincias, como las de Jaén y Granada, también los porcentajes son importantes. Y, para el conjunto de Andalucía, pues, aproximadamente más del 16 por mil de los individuos que tenían más de 14 años, según el censo, de 1940. En cuanto al ritmo de la aplicación de los expedientes de responsabilidades políticas e incautación de bienes, básicamente lo hemos medido en torno a la aplicación de la ley, porque ya han visto ustedes que fue mayoritaria. Y hay dos picos en cuanto a la aplicación de esta jurisdicción, que corresponden a mitad de 1941, desde la aprobación de la ley subiendo hasta 1941, como ustedes ven en el gráfico, en que los juzgados se ven atascados. Y, naturalmente, ello obliga a que la ley se reforme en febrero de 1942. Y, naturalmente, hay un nuevo pico que corresponde a mitad del año 43, en donde, pues, naturalmente, muchos de estos expedientes, en función de este atasco de los juzgados, iban a ser sobreseídos. Ven ustedes aquí, más o menos, el tanto por mil de cada una de las provincias, en cuanto a la aplicación de esta jurisdicción. Y observarán una disyusión entre las provincias de Andalucía oriental, muchas de las cuales estuvieron bajo un cierto control de la República, y, naturalmente, allí se aplicó con más fuerza, con más intensidad, estos expedientes de responsabilidad política. Mientras las provincias de Andalucía occidental cayeron, bueno, de alguna manera, pues, se puede decir que triunfó la suelevación militar y, en ella, pues, la intensidad de la aplicación de esta ley fue mucho menor. Otra cuestión importante es que el impacto de la incautación de bienes y de responsabilidades políticas, pues, tuvo una mayor intensidad, como ustedes están viendo en este gráfico comparativo, en poblaciones pequeñas, en poblaciones de menores de 5.000 habitantes, en donde, pues, naturalmente, digamos que las relaciones sociales son mucho más intensas y donde es verdad que todo este clima de coerción, de control social y político se hizo mucho más evidente que en las ciudades grandes, que corresponden, naturalmente, a la parte general del gráfico que controlamos. Llamen ustedes cómo en algunas provincias, por ejemplo, en la provincia de Almería y de Jaén, en estas ciudades pequeñas, esta jurisdicción de responsabilidades políticas, pues, fue aplicada con especial intensidad. La ley contemplaba una ley muy extensa y contempla una normativa muy profusa y, naturalmente, pues, contemplaba quienes podían, de alguna manera, presentar denuncias para que fueran iniciados la evaluación de los correspondientes procesos de responsabilidad política. Si ustedes hacen la suma entre los procesos que provienen de la Guardia Civil, del Tribunal Militar y del Comandante Militar, vemos que, yo lo he hecho, hay un 75%. Queremos, con ello, decir que tres cuartas partes de los expedientes de responsabilidades políticas, de esos cincuenta y tantos mil expedientes que hemos visto para Andalucía, proceden de la jurisdicción militar. Es decir, son expedientes que tienen previamente su correspondiente Consejo de Guerra. Con lo cual, se está tergiversando uno de los principios básicos de la justicia. Nadie puede ser juzgado ni condenado dos veces por la misma causa o por la misma cuestión. Y, en este caso, pues, después de haber tenido el correspondiente Consejo de Guerra, pues, se le habría, naturalmente, una denuncia ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas. En cuanto a la tipología de las denuncias presentadas, también la ley es muy profusa en este tipo de…, recoge hasta un total de diecisiete posibilidades. Pero, como ustedes ven, estas posibles denuncias no eran ni más ni menos que el ejercicio de derechos. En muchos casos, haber sido militante de un partido político, de un sindicato, haber sido, pues, candidato o apoderado en las elecciones de la Frente Popular, muchos de estos derechos constitucionalizados, además, en la Constitución vigente en aquellos momentos que no era otra que la republicana de 1931. En cuanto a los informes que daban las autoridades, los poderes fácticos en cada pueblo, en cada comunidad, guardia civil, alcalde, falange y el cura, a los que se añadían informes posibles de personas de reconocida asolvencia y, naturalmente, de demostrada, adecuada, expresión, naturalmente, a los principios del movimiento, pues, ya ven ustedes, fundamentalmente, la mayor parte de los informes procedan del ámbito que procedan, son inculpatorios. Ya hablaremos después algo sobre esto. Sobre el sexo y el estado civil de los procesados, aproximadamente algo más del cinco por ciento de los procesados son mujeres. También nos referiremos más adelante a este asunto. Y sobre el estado civil, como ustedes ven, la mayoría son casados, con lo cual, naturalmente, esta jurisdicción intentaba actuar sobre la línea de flotación económica de las unidades familiares. Obviamente, aunque las multas eran, en muchos casos ya lo veremos, escasas, realmente, pues, de alguna manera, actuaban sobre familias fundamentalmente modestas y de escasa solvencia económica. También, en el caso de las mujeres, la mayor parte de las denuncias presentadas proceden de la jurisdicción militar. En cuanto a una…, sobre una muestra que hemos hecho de más de 21.000 expedientes, pues, ya ven ustedes la distribución por sectores. En una región como es la Andaluza, de contextura fundamentalmente agraria, pues, casi el 60 por ciento de los expedientes pertenecen al sector primario y los otros, pues, están repartidos entre los otros dos sectores, secundario y terciario. En cuanto a la afiliación política y sindical de los procesos incoados de los individuos que han sido sometidos a esta jurisdicción, ya ven ustedes que hay una mayoría de individuos pertenecientes a la Unión General de Trabajadores y al Partido Socialista, pero tampoco son despreciables las cifras que pertenecen naturalmente a otras formaciones republicanas. El CNT, muy presente en algunos ámbitos de las campiñas andaluzas, provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, algunos sectores importantes vinculados al Partido Comunista y a la Juventud Socialista Unificada, a otras formaciones republicanas, izquierda republicana y un republicana. Incluso, ya ven ustedes, resulta extraño, pero nos aparecen expedientes de falangistas atípicos. También fueron encausados por esta jurisdicción. Cargos municipales, pues, más de 500, aproximadamente 600 y algo alcaldes hemos constatado que fueron naturalmente enjuiciados, la mayoría de los alcaldes. Y, naturalmente, quienes les acompañaban en sus consistorios, tenientes de alcaldes y concejales. En cuanto a multas, pues, bueno, luego hablaremos de algún caso concreto, pero ya ven ustedes, no sé si distinguenla en la pantalla, algunas multas especialmente significativas por su contundencia. Por su contundencia no solo económica, sino por lo que, como le diré, llevarán después. Y, finalmente, bueno, aunque esto es muy difícil, si estuviese aquí, Fernando, pues, sería una cuestión posiblemente para el debate. Es muy difícil de cuantificar, yo creo. Ellos han pensado que, haciendo una valoración con datos contratables, con datos recogidos, de este el botín de guerra, como él le denomina, asciende a un total de 115 millones de pesetas en Andalucía, como consecuencia de la aplicación de esta jurisdicción. Bueno, dicho todo lo anterior, naturalmente, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quiénes o quiénes fueron el objetivo fundamental de la jurisdicción de responsabilidades políticas en nuestra región? Y la respuesta, a la vista de los datos que acabamos de exponer, yo creo, no es difícil de plantear, puesto que estamos en una región cuya estructura social, como he dicho antes, el componente fundamental es el campesinao en sus diferentes categorías, con unas endebles clases medias en cuanto a su significación cuantitativa y un sector funcionarial y profesional, así como débil, el peso fundamental de la represión cayó sobre los trabajadores del campo, braceros, jornaleros, trabajadores por cuenta ajena, de manera que un sinfín de sanciones de muy pequeña cuantía, de 5, de 25, de 50 o de 100 pesetas, aparecen frecuentemente en los momentos iniciales de la aplicación de la jurisdicción, antes de que, tras la reforma de 1942, a la que antes me refería, comience una etapa de sobreseguimiento masivo, derivada de la normativa ahora aprobada, que contempla precisamente el sobreseguimiento automático de los expedientes abiertos cuando exista una manifiesta insolvencia de los inculpados o cuando el conjunto de sus bienes se tasen un valor inferior a 25.000 pesetas. De cualquier manera, si no rendimientos de corte económico, para estos sectores muy modestos, lo que sí resulta evidente es que el otro gran objetivo de la ley, el control social y político de los redderrotados quedaría perfectamente logrado mediante la confección pueblo a pueblo de una serie de listados en los que figuraban todos aquellos que la nueva justicia franquista consideraba como desafectos, como antiespañoles, sospechosos y señalados durante mucho tiempo con el apelativo de rojos en cada una de sus respectivas localidades, apelativo que habitualmente se extendía también a la familia de los imputados. Junto a esto, resulta obvio que otro de los objetivos en lo que respecta a la aplicación de la ley fueron también estos sectores minoritarios, componentes de las clases medias, de mayor capacidad económica que los anteriores y que con mayor o menor énfasis habían venido mostrando su apoyo a las políticas reformistas republicanas. Bien desde la propia militancia en alguna de las formaciones de la izquierda burguesa, la Unión Republicana o la izquierda republicana en menor grado del Partido Radical o del propio Partido Socialista, bien desde otro tipo de plataformas culturales, artísticas, ideológicas, desde la masonería, etc. Por consiguiente, no es extraño que los correspondientes listados municipales desancionados por la aplicación de la jurisdicción de responsabilidad políticas. Junto a una mayoría de expedientes que, como digo, corresponden a trabajadores del campo, artesanos, de todo tipo, albañiles y cualquier otra categoría subalterna, encontramos un conjunto de sanciones de una mayor cuantía que afectan a médicos, abogados, maestros, comerciantes, propietarios acomodados, funcionarios, etc. Todo ello es lo que ocurre, por citar solo algunos ejemplos significativos, con los cordobeses Vicente Martín Romera, médico, sancionado con una multa de 125.000 pesetas. Este hombre había sido diputado del Frente Popular después de haber sido ejecutado pocos días después de la sublevación en Córdoba. O con el abogado expeleño José Alcalde Machuca, al que le fue también impuesta a una sanción de 15.000 pesetas, el aparejador municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Máximo López Muñoz, sancionado igualmente con 15.000 pesetas. O con los catedráticos Ramón Carreras Pón, Jaén Morente y tantos otros, tantos muchos, que verían primero embargados sus bienes y posteriormente sancionados económicamente. O me van a permitir ustedes que pongan algunos ejemplos, pero no que les apabulle, porque son en el texto de la ponencia, pues, vendrán reflejados en toda su intensidad y, desde luego, en la obra a la que antes le anunciaba. O con los capitanos Teófilo Azaba, inspector de enseñanza, a quien le fueron requisadas sus propiedades, su cuenta corriente y su automóvil, después de ser sancionado con una multa también de 5.000 pesetas. O con el médico Juan de la Cruz Cortijo, que había sido alcalde de Chiclana, con una sanción igualmente de 5.000 pesetas. O con el catedrático Manuel Martínez Pedroso, catedrático de la Universidad de Espalense, una multa de 500.000 pesetas y que, naturalmente, le costó también la expulsión de su cátedra. O con los granadinos Gabriel Bonilla Martín, catedrático de universidad, sancionado inicialmente con 200.000 pesetas. O con el propio también granadino Virgilio Castilla Carmona, comerciante y que había presidido a la diputación, que fue sancionado con 250.000 pesetas después de haber sido fusilado. O también con el catedrático y ex-rector Alejandro Otero Fernández, impulsor de las asistencias sanitarias en Granada, cuyas profundas preocupaciones sociales fueron sancionadas precisamente con 500.000 pesetas, pagadas con el embargo y venta de su parte del sanatorio de la salud antes de partir hacia el exilio mexicano. En fin, como les digo a ustedes, la lista podía ser interminable y ejemplificadora de la presencia de estos sectores profesionales, de estas clases medias que pagarían con su hacienda y, mucho de ello, con su propia vida, su ascripción a la política republicana. Al lado de ello, y como resulta lógico suponer, derivado de las pretensiones ejemplificadoras de los programas represivos puestos en marcha por lo sublevado, están los componentes de la élite republicana. Diputados, alcaldes, concejales y dirigentes del movimiento obrero y campesino. Protagonistas activos de las políticas reformistas de la República y se constituyen también en un objetivo naturalmente esencial de esta aplicación de la ley de responsabilidades políticas. No importa que, en muchos casos, tales dirigentes políticos y sindicales hayan sufrido los efectos del bando de guerra o de la propia jurisdicción militar, a partir de que se creen normalmente en la zona en donde ha triunfado el golpe, los llamados consejos de guerra permanentes en febrero de 1937. Muchos de ellos van a ser naturalmente incoados, expedientes de incautación de bienes, naturalmente seguido de su correspondiente consejo de guerra. Algunos casos significativos, componentes de esta élite republicana, naturalmente hay que hacer alusión a los diputados, son, por ejemplo, los diputados socialistas al que antes me he referido, Vicente Martín Romera, Eduardo Blanco Fernández, Manuel Barrios Jiménez, o los pertenecientes a Izquierda Republicana, José Palanco, Antonio Jaén Morente, Victoria Ken, Juan Aguilar Calvo, militantes igualmente de Unión Republicana, radicales como Ramón Carrera, Eloy Vaquero, Pedro Armasa, incluso comunistas como Antonio Pretel, José Balbontín, Daniel Ortega y, además, incluso algunos de ellos militantes que habían representado en el Parlamento, en el primer Parlamento a la derecha liberal republicana en el primer bienio, como son los casos de Francisco Aramburu Inda, José Centeno González y, naturalmente, el propio Niceto Alcalá Samora. Un mínimo de 58 diputados que tengamos localizados fueron sometidos a expedientes por las diferentes instancias jurídicas de responsabilidad política o de incautación de bienes. Como hemos apuntado anteriormente, muchos de ellos habían sido ejecutados a lo largo de la guerra o habían marchado al exilio, responsabilizándose a las familias del pago de la correspondiente sanción. En algún caso, la gravedad de los cargos imputados, que coincide con la mayor relevancia política de los propios encausados, conllevaría una fortísima sanción unida a otro tipo de posibles penas que también contempla la ley. Pérdida de nacionalidad, extrañamiento, inhabilitación absoluta o parcial para el ejercicio de su profesión, confinamiento, destierro, etcétera. Como así ocurre, entre otros muchos, precisamente con el caso de don Niceto Alcalá Zamora, sancionado inicialmente con la pérdida total de sus bienes, extrañamiento durante quince años y propuesta al Gobierno de pérdida de la nacionalidad de conformidad, cito textualmente, con lo previsto en el artículo noveno de la ley de 9 de febrero de 1939. Y, subsidiariamente, para el caso de que esta no se acordase, la inhabilitación absoluta por quince años. Este es el resultado de la sentencia, que es una copia de la cual tienen ustedes precisamente en la casa de don Niceto. O con el republicano Augusto Barcia, diputado por Almería, también con una multa de veinticinco millones de pesetas. Con el abogado socialista Manuel Moreno Mateo, también con una multa inmensa. Con don Diego Martínez Barrio, sancionado con la pérdida total de bienes. A Victoria de Quén, diputada por Jaén y sancionada con un millón de pesetas. O, finalmente, con el catedrático socialista que antes hemos citado de la prensa de Granada, Alejandro Otero, multado con quinientas mil pesetas. En definitiva, el horizonte represivo de los representantes de esta izquierda burguesa se parece bastante al que Manolo Morales nos resume para la representación malagueña de los veinte diputados elegidos y que responden a este espectro ideológico. Y lo cito textualmente. A seis de ellos se les incautaron inicialmente todos sus bienes. A tres se les inhabilitó para el ejercicio de su profesión. Dos fueron condenados a multa de quinientas mil pesetas. Doce de ellos se vieron obligados a exiliarse. Y cinco fueron fusilados. Después de esto, hay que decir que es en lo relativo, ser esto grave, a la representación municipal lo mismo que en lo concerniente a los sectores que han estado en la vanguardia de las movilizaciones campesinas y obreras, en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, en la CNT, en el Partido Comunista, en donde se van a dejar sentir, dada esta pretensión ejemplarizante de la política represiva de la dictadura, los efectos más notorios de la represión de la jurisdicción de responsabilidades políticas. De nuevo, hay que señalar que poco importa que los consistorios municipales hayan sido diezmados, que la dirección del movimiento campesino haya sido duramente castigada por la justicia militar. Ello no opta para que la ley de 9 de febrero de 1939 y, previamente, las comisiones de incautación de bienes ejerzan su medida con toda dureza, sobre todo y cada uno de los municipios andaluces. No hay ayuntamiento en donde quienes estuvieron representando la legalidad republicana respuesta en su sentido original reformista tras las elecciones de febrero de 1936, quienes han constituido los comités de defensa de la República tras la sublevación de julio o quienes, incluso, hace tiempo que dejaron de participar activamente en la vida política municipal, queden ahora al margen de la aplicación de la citada jurisdicción. Es precisamente, según los datos que hemos visto y que antes os planteaba en el cuadro, estos pequeños municipios en donde con más intensidad se nota esta práctica, esta política represiva de las responsabilidades políticas. Ya digo que me van a evitar ustedes, pues, aludir a casos concretos, porque para todas las provincias, naturalmente, tenemos muchísimos y, evidentemente, todos ellos tendrán fiel reflejo en el texto de la ponencia que entregaré para su publicación. Pues bien, junto a estos dos grandes estratos de la élite republicana, diputados y otros cargos de relevancia, por un lado, y alcaldes, concejales y personalidad de cierta relevancia en la vida local, por otra, también van a ser, naturalmente, objeto principalísimo de esta ley los dirigentes obreros y sindicales. Es decir, aquellos componentes de la vanguardia, todos aquellos que habían cuestionado el estatus quo existente y que, por el contrario, se habían significado bien por desarrollar las políticas reformistas republicanas en lo que afecta a la nueva configuración de las relaciones laborales que se pretende que exista desde 1931, bien por haberlas impugnado como insuficientes. De manera que militantes de la UGT, como le decía antes, del PSOE, de la CNT, del PC, así como sectores de trabajadores adscritos a las diversas formaciones republicanas, fundamentalmente Unión Republicana e Izquierda Republicana, serían igualmente objetivo prioritario de esta jurisdicción, a pesar de la precariedad de su estatus económico. Al mismo tiempo que se instruían expedientes a dirigentes y militantes significados de partidos y sindicatos, se embarcaron todas las propiedades pertenecientes a organizaciones, partidos y sindicatos a los que aludía el decreto número 108, de 13 de septiembre de 1936, y que posteriormente iba a recoger el artículo segundo de la Ley de Responsabilidad Política. Tuve la ocasión, en una de mis visitas en esta investigación al archivo de la Administración General del Estado, entonces estaba esta documentación en Alcabá-Venares, ahora creo que ha pasado toda a Zadonca, de encontrarme con un documento firmado en fecha de 30 de julio de 1949, y era el acta de una cesión de toda una serie de locales pertenecientes a estas instituciones políticas o sindicales, y este acta estaba firmado, que afectaba naturalmente a provincias andaluzas, también la incluiré en el texto de la ponencia, y este acta estaba firmado por quien ostentaba entonces la presidencia del Tribunal Nacional de Responsabilidad Política, Enrique Suñer Ordóñez, y el delegado nacional de Falange, Gregorio Salvador Merino. Como digo, en ella hay un desglose, una desagregación provincia a provincia, de una cantidad impresionante de locales pertenecientes a sindicatos, a partidos políticos, a organizaciones obreras, que fueron cedidas todas para su uso en adelante a Falange. Repito que sería interminable si intentáramos ofrecer aquí un bosquejo provincial para acercarnos a esta realidad, tanto la de dirigentes, militantes, obreros, como las de locales que fueron cedidos para su uso a Falange española. Pero algunos ejemplos, ya que estamos en la provincia de Coroa, de sanción a estos dirigentes obreros, pues son la aplicación de esta jurisdicción a la totalidad de la dirección del sindicato, del importante sindicato minero de Peñarroya de la Unión General de Trabajadores. Todos los dirigentes de este sindicato, todos quienes habían ocupado cargos directivos en el sindicato, fueron sancionados, muchos de ellos después de haber sido, como digo, pasado por las armas, e igualmente importante dirigente del movimiento anarco-sindicalista tan presente en determinadas zonas de nuestra provincia, fundamentalmente en la zona campiñesa. De todas formas, en algunas provincias puede resultar sorprendente, y esto es algo que nos ha llamado la atención cuando nos hemos acercado a esta investigación, la escasa intrusión de expedientes de responsabilidades políticas en determinados municipios caracterizados por su importante trayectoria conflictiva a lo largo de la República, lo que a nuestro juicio es explicable al menos por dos razones. Una de ellas, la gran discrecionalidad, arbitrariedad y escasa homogeneidad en la actuación de los diferentes juzgados e instructores que con frecuencia actuaron con ritmos y criterios muy diferenciados unos de otros, argumentando, algunos incluso, la falta de medios para poder acometer una tarea que juzgaban ingente y que debordaba sus posibilidades. Otro de los documentos importantes que localizamos en Alcalá de Henares fue la protesta de estos juzgados, pues bueno, ante la inmensa tarea que tenían enfrente y la escasa disponibilidad de medios materiales y humanos. Pero otra cuestión, una segunda razón que a nuestro juicio es más importante, y es que la rápida represión ejercida mediante la aplicación del bando de guerra a muchos dirigentes campesinos y a trabajadores y la constancia de su escasa solvencia económica, invitaba a las autoridades judiciales con frecuencia a evitarse el engorro, el engorroso, perdón, proceso de abrir expedientes sobre tales individuos, dada la conocida y denunciada ante el Tribunal Central de Responsabilidades Políticas falta de medios materiales y humanos. Pues bien, no podemos terminar esta desagregación en cuanto a los objetivos de la jurisdicción de responsabilidades políticas que venimos haciendo sin mencionar tampoco a las mujeres. Las mujeres tampoco quedaron al margen de esta jurisdicción. Es evidente que, dada, como decía al principio de mi intervención, la peculiar estructura socioeconómica de la región andaluza, en la mayor parte de los casos que hemos conseguido documentar, excepto muy contadas ocasiones, se trata de personas pertenecientes a estratos populares agrarios o urbanos, con poca o nula capacidad económica y que, no obstante, se habían distinguido, a tenor de lo que reportan los informes de las autoridades locales o lo que señalan los correspondientes sumarios de los consejos de guerra, se habían distinguido por su protagonismo y adhesión a las políticas republicanas o, también, por su participación en hechos revolucionarios en las primeras semanas de la guerra, por su colaboración o pertenencia, por ejemplo, al Socorro Rojo Internacional, expedientes de responsabilidad política o de incautación de bienes que, a partir de la reforma de 1942, iban a quedar todos ellos o la mayor parte de ellos sobreseídos. Nuevamente, acudimos a la provincia de Córdoba, que es la que más conocemos con más detalle, para ver cómo estos expedientes de responsabilidades políticas, que tienen su origen fundamentalmente en los previos consejos de guerra, están concentrados en poblaciones de pequeño y mediano tamaño, en los que fracasó la sublevación militar y, consiguientemente, se desencadenaron determinados episodios revolucionarios, pero también en algunas otras localidades en las que apenas podemos constatar la existencia de este tipo de asuntos a los que nos estamos refiriendo. En Málaga, por ejemplo, tenemos contrastada igualmente la represión ejercida sobre el significado dirigente de la sociedad de obreras femenina, sociedad de obreras vinculada al sector textil y al servicio doméstico, como, por ejemplo, la sociedad de obreras La Aguja, sociedad del ramo de Tintorera y similares, sociedad de la bandera planchadora y fregadora, sociedad de la emancipación de trabajadoras del hogar. La mayor parte de ellas, de estas sociedades, estaban vinculadas a la Unión General de Trabajadores. Como también en la provincia de la Mería, hemos encontrado con frecuencia imputaciones de personas que tuvieron una relevancia importante, de personas significadas, de dirigentes, como es el caso de Basilisa González Escudero, Encarnación Sánchez, Isabel Sánchez Garrido, María Baixen, todas ellas concejalas durante la guerra civil del municipio almeriense de Canjallá. En definitiva, y según los datos que hemos intentado recoger en nuestro estudio y como les planteaba antes en alguna de las imágenes que les proyecté, aproximadamente algo más del 5% de estos expedientes de incautación o de responsabilidad política, corresponden a mujeres. Pues bien, una vez planteado todo este asunto desde el punto de vista cuantitativo, yo creo que nos queda hacer una segunda reflexión sobre, naturalmente, qué es lo que significó desde el punto de vista político toda estrategia, toda esta estrategia de control, toda estrategia represiva puesta en marcha, pues prácticamente desde los propios inicios de la guerra civil. Y en este sentido tengo que decirles a ustedes que se ha señalado con reiteración que para poder mejor entender y situar el verdadero sentido de la violencia política desplegada durante la guerra civil y, sobre todo, durante la inmediata posguerra por parte de los vencedores en ella, no solo, creo, habría que reparar en cuestiones tales como la naturaleza profundamente antidemocrática del nuevo orden político surgido como consecuencia de la sublevación militar. Yo creo que también habría que reparar en las necesarias referencias a los intentos, perdón, a los intensos ciclos de conflictividad desarrollados durante la etapa de la Segunda República, que en algunas comarcas de nuestra región fueron especialmente virulentos. También hay que reparar, como no, en los evidentes actos y tropelías represivas contra determinadas instancias religiosas, sociales o económicas o personas habidas en la retaguardia republicana durante las primeras semanas del conflicto igualmente contactables y que escaparon de las posibilidades de control de las autoridades republicanas. Pero, además, había que poner énfasis, yo creo que esto es importante, básicamente, en interpretar la violencia política como una dimensión importante de la cultura política que se ha venido desplegando como consecuencia de ese intenso conflicto de clases, situado este, precisamente, como una de las claves identitarias más notorias de la ciudad andaluza en las primeras décadas del siglo XX. Yo creo que ha sido un compañero nuestro, el profesor Francisco Cobo, quien más énfasis ha puesto en este asunto que le estoy planteando y que para mí tiene una importancia capital. Incluso, yo creo que desde un punto de vista más general y para explicar esa cultura de la violencia, una historiadora británica, Helen Graham, se ha referido a la clara conexión entre la violencia popular desatada como consecuencia de la sublevación militar y los importantes antagonismos y polarización social existentes en la España de los años 30. Además de subrayar la carga simbólica que está detrás de este despliegue de gran parte de estas manifestaciones de esta violencia popular en la retaguardia republicana. Que esta cultura de la violencia era algo que no solo formaba parte del imaginario colectivo, sino que estaba también bien presente en los propios propósitos de los sublevados. Se manifiesta, por ejemplo, en que también en muchas zonas de Andalucía, en las que, como otras del resto de España, en las que apenas se había asistido oposición al triunfo de la sublevación militar, la represión fue igualmente durísima, intensísima y, naturalmente, en esta zona también se aplicó con singular dureza esta jurisdicción de responsabilidades políticas. Sin duda, es evidente que la dimensión más importante de todo este clima de violencia, como venimos planteando, no fue otra que la eliminación física de los partidarios de la República, ya fuera esta como efecto de la aplicación del bando de guerra en las primeras semanas de la sublevación o de cualquier otro tipo de acción extrajudicial practicado por fuerzas civiles, militares o paramilitares, ya fuera también como consecuencia de los innumerables procedimientos o causas abiertos por la jurisdicción militar, fundamentalmente a partir de febrero del 37. Afortunadamente, conocemos de forma cada vez más cercana a la realidad, gracias a los numerosísimos trabajos de muchos historiadores, prácticamente en las ocho provincias andaluzas, los alcances, los caracteres, la intensidad de la citada represión física. Pero es también una obviedad que no debemos soslayar el que planteemos, como intentamos desarrollar ahora, que los repertorios represivos, a través de los cuales se manifiesta la violencia política, adquiriendo una expresión que difícilmente deja a ningún sector social fuera de su frontera, son muy variados desde el punto de vista de sus contenidos y de sus objetivos e incluyen, por consiguiente, una amplia panoplia que va desde las propias ejecuciones y desapariciones de un importante número de individuos que en Andalucía se ha cuantificado en cifras que superan con mucho los 50.000 individuos hasta la aplicación de todo este conjunto normativo al que estamos aludiendo, todos ellos con similar intencionalidad política, pasando, naturalmente, por las propias sentencias de los tribunales militares que, junto a numerosísimas de ellas, con fallos de pena capital, iban a terminar llenando las prisiones de los restos de un ejército derrotado militarmente y también de todos aquellos encausados que en las trincheras o en la retaguardia, posteriormente, algunos de ellos a lo largo de los años 40, en la guerrilla, habían defendido, de cualquier forma, la legalidad constitucional republicana. De manera que resulta, yo creo, cada vez más evidente que lejos de interpretaciones que han intentado poner énfasis en la dimensión reactiva como explicación más conviciente de las políticas represivas desplegadas por los suelevados, estas, yo creo, respondieron a un programa orquestado y calculado y que, además, se fue nutriendo y modificando en su desarrollo y que ofreció diferentes caras, aunque todas ellas estaban dirigidas al mismo objetivo de exterminar las políticas reformistas y sus apoyos sociales que se habían venido planteando durante la primera etapa republicana y en el periodo del Frente Popular, que habían terminado, naturalmente, por potenciar el protagonismo político y sindical de las organizaciones obreras, su capacidad reivindicativa, así como su influencia en el conjunto, su influencia institucional también en el conjunto de la sociedad andaluza. Pero hay algo que no debemos olvidar a la hora de un análisis explicativo global de la represión y es el referente a sus protagonistas y al tipo de rol, al tipo de papel que jugaron en su puesta en escena. Hasta hace poco, yo creo, la historiografía sobre la represión no había reparado, a mi juicio de forma suficiente, sobre el estudio de a quiénes correspondió y en qué grado la responsabilidad fundamental en las prácticas represivas, a quiénes implicó y cómo se expresó esa implicación, como ha señalado Rafael Cruz, el diferente grado de protagonismo en su práctica. En definitiva, cómo se concretó por parte de los agentes de la limpieza étnica toda esa magna operación de exclusión política y social que se intenta poner en marcha desde los propios orígenes de la guerra civil española. Es evidente que desde los comienzos de la guerra, solventadas las primeras y no por ello menos violentas escaramuzas represivas en última instancia, el Ejército terminaría haciéndose muy pronto con el control de esta parcela tan importante. Volvemos a insistir en la construcción del nuevo Estado y en el propio control social y político de los territorios ocupados. Y todo ello no es obstáculo para que se puedan evidenciar, como decía, la puesta en práctica de la misma, el activo papel jugado por ciertas milicias cívicas, grupos falangistas, requetés, activistas monárquicos o cualquiera otro grupo o instancias paramilitares de carácter claramente antirepublicano. Por todo ello, y en este intento de presentar esta jurisdicción de responsabilidad política como una parte importante de este programa de control político y de expresión de la violencia represiva, parece especialmente interesante que entremos ahora en dos cuestiones que dan sentido identificativo a tales protagonismos a los que aludimos. Por una parte, el que nos acerquemos a establecer el perfil político de aquellos a quienes correspondió la aplicación de esta justicia represiva. ¿Quiénes fueron? ¿Qué tipo de vinculación establecerían con el nuevo Estado? ¿Qué función política y jurídica desarrollarían en su inicial institucionalización? Y complementario con la anterior, y yo creo que no de menor importancia, sería el plantear que en la articulación y desarrollo de todo este entramado represivo se iban a concitar una serie de apoyos de auténticas redes sociales de sustento al sistema, que desde la misma forma que habían prestado su servicio militar a la causa nacionalista en tiempos de guerra, asumiendo principios y valores que esta causa dice defender y, por supuesto, defendiendo un estatus social y económico que la peculiar expresión de la crisis española de los años 30 venía cuestionando, no dudan, por un sinfín de razones en las que yo no voy a entrar aquí ahora, en convertirse en parte importante del propio aparato represivo del primer franquismo. Vaya por delante, y lo reitero, que el protagonismo, responsabilidad y papel directivo del Ejército en la aplicación de estas prácticas, de estas políticas represivas, queda testimoniado en lo referente a la segunda región orgánica desde los primeros bandos del general Caipo de Llano, y en esta misma línea se sitúa el conocido decreto, al que ya he eludido varias veces, número 108, que declara fuera de la ley a los partidos o agrupaciones políticas que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en 1936, en febrero, se han integrado en el llamado Frente Popular, dando, y cito textualmente, a los generales jefes de los ejércitos de operaciones, de columna o unidad, las capacidades para actuar en este sentido. Esta y otras referencias en las que una y otra vez se refuerza este papel protagonista militar, aparecen naturalmente en estos decretos a los que aludo y, fundamentalmente, cuando se crean las comisiones provinciales de incautación de bienes. En aquellas provincias, un total de 32 a la altura de enero de 1937, controlada por los sublevados. En Andalucía, estas provincias son Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla. Málaga no dispondrá de su propia comisión de incautación de bienes hasta después de su toma, después de su caída en manos de los sublevados en febrero de 1937. A partir de ahí tendrá su propia comisión de incautación de bienes. Pues bien, en estas comisiones de incautación de bienes van a intervenir una serie de magistrados, una serie de abogados del Estado y todas ellas van a estar presididas por el respectivo gobernador civil de la provincia. En los momentos de la creación de las comisiones provinciales de incautación de bienes, ocupan los gobiernos civiles de las provincias andaluzas, controladas por los sublevados, Eduardo Valera Valverde en Cádiz, José Marín Alcázar en Córdoba, José Valdés Guzmán en Granada, Gregorio de Aro Lumbrera en Huelva, Pedro Paria González en Seguilla y Francisco García Altez a partir de febrero de 1937 en Málaga. En todos los casos, militares pertenecientes a los diferentes cuerpos del Ejército o de la Guardia Civil y cuyo compromiso con la conspiración y protagonismo en los primeros días de la sublevación es evidente. No es extraño, por ejemplo, que el día 19 de octubre de 1936 el Boletín Oficial del Estado recoja la concesión de la medalla militar al comandante de la Guardia Civil, Gregorio de Aro Lumbreras, gobernador civil de Huelva, y cito textualmente, por el patriotismo demostrado al pasarse en nuestra fila en la noche del 18 de julio, al llegar a Sevilla al frente de una columna de Guardia Civil y de Asalto y por las dotes de mando y pericia demostradas para combatir a la columna de Minero de Río Tinto, así como por su intervención y ocupación de Utrera, Triana, Estepa y Aguadulce. Como también sería reiteradamente condecorado José Valdez Guzmán, la medalla del sufrimiento por la patria, la cruz de San Hermenegildo, por acciones relacionadas con el desarrollo de la guerra en su primer momento, en la provincia de Granada. Por su parte, la trayectoria de Valera Valverde tampoco es sospechosa de tibieza en lo concerniente a su incorporación a la fila de los sublevados, así como en sus anteriores posicionamientos dudosamente republicano y antiobrero, en los que se incluyen su actitud durante la sanjurjada en agosto de 1932 y su frecuente enfrentamiento con la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra en Córdoba durante su anterior etapa al frente del gobierno civil de nuestra provincia. O que, finalmente, García Altés, gobernador Cidemálaga, o Pedro Parias, en Sevilla, debieran el estar al frente de los respectivos gobiernos civiles a la confianza y amistad personal con Caipo de Llano. Todos ellos, obviamente, entendieron de manera directa en la aplicación de estas primeras medidas confiscadoras, así como en las derivadas de los expedientes de incautación de bienes tras la puesta en vigor del decreto de 10 de enero de 1937. Pero, junto a los gobernadores civiles, hemos de poner nuestra atención en quienes, en nombre de la Administración judicial y como magistrado o como abogado del Estado, ocupan un lugar relevante en estas comisiones de incautación en aquellas provincias andaluzas donde estas llegaron a constituirse, lo que nos hace ver que, en todos los casos, se trata de personas de una importante experiencia en la carrera judicial, jueces o magistrados de una trayectoria amplia y que, en aquella coyuntura, se encuentran en plena madurez, nombrados, excepto en el caso de Málaga, por la Orden número 100 de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, con fecha 26 de enero de 1937, firmada por el presidente de la Comisión de Justicia, en aquel momento Fidel Darla. La mayor parte de ellos, como digo, desempeñarían una notoria labor profesional en el mundo de la judicatura durante la dictadura franquista que, en algunos casos, se extendería al ámbito de lo político o al propio mundo de la gestión empresarial. Se trata, repito, de personas experimentadas, de una notable trayectoria en la carrera judicial política y administrativa del nuevo Estado y que, a partir del comienzo de 1937, iban a prestar una colaboración activa y principalísima y que, necesariamente, debieron de coordinar la labor que desarrollaron los jueces de instrucción en sus respectivos partidos judiciales y actuar de intermediario entre la instancia local y comarcal y el poder militar, como, de manera concluyente, se han adestiguado investigaciones importantes, como la que la profesora Barranquero Teixeira ha hecho sobre la provincia de Málaga. Tengo que felicitarme y felicitar porque las aportaciones que han hecho los componentes de este equipo de investigación al que antes he aludido con las respectivas provincias insisten mucho en trabajar sobre este tema del poder judicial y, naturalmente, provincia y provincia. Vamos a tener una nómina de quiénes fueron estos individuos, quiénes fueron estas personas que se incardinaron muy pronto en la escala judicial del franquismo. Esto, por una parte. Y con respecto a la segunda cuestión, y voy a ir terminando, que debemos cosignar la referente a las redes sociales de procedencia civil, que tienen un cierto protagonismo represivo y que contribuyen con su actitud al logro de una cierta cohesión interna en la fila nacionalista, su perfil no se separa mucho de lo que planteamos a continuación. Miembros de comisiones gestoras, conservadores de toda valla, propietarios de diferentes estatus o situación económica, familiares de personas represaliadas en la retaguardia republicana, militantes de falange española o de la comunión tradicionalista, no van a dudar en jugar un activo papel en la puesta en marcha de estos programas represivos que, por otra parte, tan habituales fueron en la construcción de la dictadura europea durante el periodo de entreguerras. La historia comparada yo creo que nos da bastantes luces en este tipo de cosas. Como se ha señalado muy recientemente, por quienes se dedican a estudiar este tipo de cuestiones, en la sociedad de vencedores y vencidos que fue la España de los años 40, excombatientes, excautivos, damnificados por la violencia republicana de primera hora, constituyeron los principales garantes a nivel local de que el castigo sobre los enemigos de la nación se hiciera efectivo. Son múltiples las expresiones de este protagonismo de los sectores civiles en el desarrollo de tales programas represivos. Por ejemplo, denuncias en la perdura de los sumarios, informes ante los correspondientes tribunales y juzgados de responsabilidad política de personas de reconocida solvencia y adhesión a la causa nacional, cualquiera que fuera su procedimiento ideológico. Declaraciones de miembros de comisiones gestoras en los procesos de incautación. Testimonios detallados en los consejos de guerra. Los propios avales, pretendidamente culpatorios, tan frecuentes ante las comisiones de examen y de conmutación de pena. En definitiva, yo creo que un conjunto de flujos informativos provenientes de la sociedad civil comprometidos con los vencedores de la guerra, que terminan prestando el sustento necesario y que, en mayor o menor grado, por lo que desplegaron en razón de sus alineamientos políticos, constituyen, a mi juicio, una de las claves explicativas de la larga duración del franquismo. Sin duda son, en esta jurisdicción que venimos analizando, vinculada a la represión económica, dos los caminos en los que estos apoyos civiles se hacen explícitos con toda contundencia. En el caso de los expedientes de incautación de bienes tenemos los informes que acompañan a cada uno de ellos. De manera que, como recoge el decreto número 108 de la Junta de Defensa Nacional y, previamente, algunos de los bandos de Caipo de Llano, deben presentar su opinión acerca de la conducta social y política desarrollada durante la etapa republicana por los encausados los miembros de las nuevas comisiones gestoras creadas en los pueblos tras su ocupación por los militares o en aquellos en los que triunfó el golpe de Estado y, en lo concerniente a los expedientes de responsabilidad política, como es conocido, la ley de 9 de febrero de 1939 consideraba preceptivo en el desarrollo de tales expedientes la información procedente de las jefaturas, ya lo hemos visto, de las jefaturas locales de Falange Española, de la Guardia Civil, del cura párroco y del alcalde, así como de algunas personas de probada lealtad a los principios del movimiento nacional, que deberían de evacuar la información tanto de la situación económica de los encausados como de la propia conducta política y social, a veces de la propia conducta moral que esto podían plantear. Se van a configurar de esta forma unas consistentes redes sociales cuya colaboración resultaría intensa y de una importancia de primer orden en el intento de dotar de cohesión a un conjunto de sectores sociales de una cada vez más notoria permeabilidad a los discursos de la historia y a sus implicaciones políticas y económicas. Las habituales apelaciones, alusiones que vemos en esta documentación, como por ejemplo pésima conducta social y política, persona de confianza de los dirigentes rojos, autor de crímenes de todo tipo y de bajos instintos, interviniente en desórdenes y manifestaciones públicas, de una gran bajeza moral y conducta escandalosa, etcétera, que aparecen en estos informes se unen a otro tipo de cargos o calificaciones de contenido, yo creo, más estrictamente político, aunque no por ello menos sorprendente en lo concerniente a por qué se le imputan esos cargos, militante o dirigente de partido o sindicato, interventor en las elecciones del Frente Popular, participante en huelga o simpatizante del Socorro Rojo. Solo, muy de cuando en cuando, estas opiniones tamizadas por un discreto intento de justificación en estos mismos informes de actitudes que pretenden operar sobre el resultado menos severo de las sanciones en los expedientes respectivos que les pudieran corresponder. De manera que, alusiones a la dañina influencia ejercida sobre la conducta política de determinados sujetos o cualquier otro tipo de valoraciones, igualmente atenuentes, pretendían no solo aminorar la posible gravedad de las futuras sanciones, sino hacer ver, y esto yo creo que es importante, a la comunidad quienes ostentaban el poder y la influencia en una sociedad en la que la nueva distribución de ese poder, impuesta por las culturas de la victoria, tiene como objetivo, de primer orden, la eliminación de todo lo que había significado las prácticas reformistas y quienes habían sido sus principales valedores. Se ha dicho, por parte de algunos de los intervinientes en el desarrollo de este proyecto de responsabilidad política que estamos trabajando, el profesor Martínez López, que la Iglesia Católica se convirtió, y cito textualmente, palabra del profesor Martínez López, por obra de la ley de responsabilidad política en una agencia de investigación parapolicial. Y el comportamiento de sus párracos en los pueblos de Andalucía fue muy similar al de resto de las autoridades, contratándose no solo una mínima resistencia a informar sobre los encausados. Y es que, yo creo, del análisis de los múltiples informes a los que hemos tenido ocasión de acceder, se introduce un argumentario muy variado, que oscila, por ejemplo, desde los menos graves, incumplía sus obligaciones de carácter religioso, hasta los más contundentes, no bautizó a sus hijos que fueron enviados a Rusia para su educación, o es persona directamente responsable de los incendios sacríregos, u otros muchos similares. Pudiéndose desprender, yo creo, a la hora de valorar el comportamiento de la Iglesia y de su ministro, el impacto del enorme trauma que en esta institución pudo causar la represión ejercida sobre el mundo eclesiástico, en zona republicana a lo largo de la Guerra Civil. Yo creo que evaluar en qué medida se vio determinada tal actitud en una institución partícipe de la represión, pero al tiempo objetivo de la violencia revolucionaria desencadenada en los primeros meses de la guerra, no es una cuestión simple, aunque en todo caso hemos de tener en cuenta una serie de fundamentos que también en las diócesis andaluzas fueron reiteradamente expuestos en declaraciones pastorales o en los propios boletines eclesiásticos y que suponen las claves de su alineamiento político inequívoco al lado de los sublevados y de su condena de las políticas republicanas. Para finalizar, ahora sí, es evidente que la dictadura incipiente en este intento de búsqueda de cohesión entre los sectores que habían estado al lado de los sublevados y de promocionar a quienes se habían distinguido en la defensa de los valores que ellos mismos propugnaban, terminaría pagando de forma bastante generosa este apoyo político. El Estado franquista, consciente de la importancia de mantener los apoyos sociales, no dudó en premiar el sacrificio de cuánto habían apoyado por las armas la causa nacional. De manera que excombatientes, represaliados por la violencia republicana, fueron recompensados compuestos en la Administración del Estado, con subsidios, viviendas y otros privilegios inaccesibles, en todo caso, para los peredores de la guerra, obviamente. Entre vencedores y vencidos se situarían esa amplia franja de españoles que no obtuvieron ni los beneficios de la victoria ni las consecuencias represivas de la derrota, pero que poco a poco se iban a ver influenciados por las culturas de la victoria, que sin duda terminarían incidiendo en la conformación de amplios apoyos sociales, esas llamadas zonas grises de las que durante tanto tiempo se nutrirían los apoyos sociales de la dictadura. En definitiva, la jurisdicción de responsabilidad política en Andalucía, como en el resto del país, tendría, pues, esa finalidad de extorsión económica a los vencidos en la guerra, en la medida en que sus condiciones económicas lo permitieron. Pero también se constituyó en un elemento político de primer orden, con el objetivo, nada oculto, de justificación ideológica, de control social y de estrategia jurídica necesaria en el proceso de institucionalización de la dictadura franquista. Nada más y muchas gracias por su atención. Aplausos. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda… Allí, en el fondo. Es que desde aquí, aquella parte no se ve. No te he visto, encarna, perdón. Hola, Antonio. Soy Pedro, que presenté en julio la tesis sobre la tribuna de responsabilidades políticas en Huelva. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí, estoy aquí. Bueno, sobre estas conclusiones que has presentado aquí del tribunal de responsabilidades políticas, has avanzado esas cifras, me parece que eran de 115 millones de pesetas, se ha cuantificado. Bueno, eso sobre todo aclarar que esto prácticamente es la punta del iceberg. Es decir, que es una fracción ínfima del volumen de lo que en realidad posiblemente pudo ser confiscado. Es decir, porque sobre todo las confiscaciones también se realizaron sobre cosas que son muy difícilmente cuantificables. Es decir, para empezar, bueno, por ejemplo, no solamente las confiscaciones fueron solas por multa. También, por ejemplo, pues se confiscaron sobre todo muchos productos en especie. Se confiscaron, por ejemplo, pues muchos animales de carga, animales de montura, vehículos, coches, camiones, también muchos enseres, muebles, lo que has dicho en la charla de que, por ejemplo, se confiscaron muchos locales de partidos políticos, locales que pasaron generalmente a manos de espalajes, a manos de otras organizaciones del movimiento, los locales, incluyendo a sus muebles, su material de oficina, material de escritura, etcétera, etcétera. También decir que, bueno, que este volumen, este tribunal de responsabilidades políticas es la parte organizada de las confiscaciones. Es que también hubo una gran parte de confiscaciones que fueron, entre comillas, desorganizadas. Es decir, confiscaciones de las llamadas espontáneas. Es decir, nada más llegar al pueblo es que, claro, las tropas que hacían su entrada, las primeras tropas nacionales que hacían su encada en el pueblo, pues, se dedicaban prácticamente al saqueo. Al saqueo, pues, con el consentimiento y la aprobación, pues, de los mandos militares, que generalmente, pues, ofrecían a las tropas, pues, a lo mejor dos horas de libertad para saquear lo que…, bueno, tenéis dos horas para hacer en el pueblo lo que os dé la gana. Es decir, se decía prácticamente. Y, claro, esas confiscaciones desorganizadas, eso es muy difícil de cuantificar, como podemos suponer. Y, bueno, también, por supuesto, que las confiscaciones no solamente, pues, fueron de tipo pecuniario. Es decir, también hubo otras confiscaciones que podríamos considerar en cierta medida indirecta, como, por ejemplo, la confiscación de lo que fue la…, los medios de vida. Yo, por ejemplo, pues, consideraría también o incluiría también dentro de las confiscaciones de bienes la confiscación de esos medios de vida, por ejemplo, de muchas personas que, por su significación política, pues, a lo mejor perdió su puesto de trabajo. Las depuraciones profesionales, maestros que fueron depurados, profesionales como médicos, pues, que fueron expulsados del colegio de médicos, que los echaron del trabajo prácticamente. Eso, claro, eso también, pues, habría que considerar dentro de las confiscaciones económicas. Y, por supuesto, también lo que fue la confiscación de la fuerza de trabajo, de tantos y tantos pesos políticos, pues, que se vieron obligados, pues, a trabajar como mano de obra esclava en las obras públicas de la dictadura. Aquí en Andalucía, pues, tenemos el caso del Canal de los Pesos, en la provincia de Sevilla, el Canal de Bajo Gualquier. Sí, bueno, absolutamente de acuerdo con todo lo que estás planteando. Es verdad que es muy difícil. A mí me hubiera gustado que en mi intervención estuviera aquí Fernando, que es quien está coordinando un poco este tipo de cuestiones más concretas y que yo con él… Seguí, seguí. Ah, estás. No lo he visto. Una de las cuestiones que tengo que… y que la he hablado en otros momentos es ver cómo ha llegado a esa… en algún momento lo he hablado con él… a esa suma que da como… esto que tú dices, efectivamente, la punta de Isabel. Y es cierto que hay cuestiones en las que no… ni siquiera podemos… se nos escapan de las manos. Podemos incluirlas en el monto total del coste de lo que fue todo esto. Tú mismo has citado algunos de ellos que, por supuesto, están bien citados. Es más, como sabéis, la mayor parte de los expedientes de incorporación de bienes o de refugiados políticas terminaban en muchos casos, en los casos en donde había posibilidad, digamos, de exacción o extorsión económica, pues, nombrando un administrador. Entonces, pues, naturalmente, este administrador no tenía ninguna obligación de dar cuenta de la gestión de esos bienes. Entonces, realmente, la renta, los rendimientos de esos bienes, pues, obviamente eran algo que se retraía de la familia originariamente propietaria del bien en cuestión. Os pongo un caso, porque es un caso que resultó espectacular y tuve la suerte de encontrarme con él en una de mis pesquisas en este archivo que he citado un par de veces, en el archivo de la Administración General de Estado. Yo iba buscando expedientes, naturalmente, de la provincia en la que estaba investigando, Córdoba, pero me encontré a otras cosas vinculadas al mundo de la recuperación y me encontré un expediente que se le había abierto a un señor que era alcalde de Lucena, farmacéutico, al que se le incauta, se le pone una multa importante, se le incautan sus bienes, se le incauta su farmacia. Este hombre, tengo que decir, que fue ejecutado junto con la mayor parte militante de Unión Republicana del Ayuntamiento de Lucena, pues, en las primeras semanas de la guerra. Era miembro también de una logia amazónica y sin lucentino y, naturalmente, bueno, pues, su familia pleiteó, después de que se abroga la ley de responsabilidad política en 1945, su familia pleitea para que se le devuelva lo que se le ha incautado y, naturalmente, después de un pleito larguísimo que, en principio, a mí no me lo dejaron consultar porque todavía estaba, no había cumplido la legislación de los años suficiente y tal, finalmente, en una de las últimas ocasiones que estuve en Alcalá pude verlo, pues, su familia consigue que le devuelvan los bienes y que le devuelvan el dinero que le habían bloqueado en la cuenta corriente. Le habían bloqueado en una cuenta corriente que me parece, si no me falla la memoria, con 25.000 pesetas. Pues, le devolvieron 25.000 pesetas en el año 63. En fin, este tipo de ejemplos nos valen para darte la razón de lo que planteas. Es muy difícil cuantificar el monto total de toda esta inmensa rapiña que, efectivamente, en estos primeros momentos de la guerra, pues, es imposible de controlar. Tuvimos los dichos. Hay un momento, la entrada de las tropas en los pueblos y tal, en donde un propio mando del general Caipo Avellano tiene que poner orden en esta fauna porque, evidentemente, aquello era todo esto que estamos diciendo. Botín, saqueo, rapiña. Entonces, pues, ¿esto es cuantificable? Sin duda que no. No sé. He apelado a Fernando porque es una cuestión que me ha interesado siempre ver cómo han llegado a esta cifra, que supongo que es la cifra de las sanciones controladas. Vamos a intentar que las intervenciones sean lo más breves posibles porque está el autobús esperando. Sí, no, muy breve. Fernando y Encarna. Muy breve y felicitar a Antonio por su magnífica reflexión del trabajo que hemos venido realizando a lo largo de unos cuantos años y que, por fin, ya lo tenemos concluido y ya podemos dar, pues, este tipo de conclusiones. En relación con la cuestión de las multas y de las sanciones que aparecen, los 115 millones, yo coincido tanto con lo que habéis planteado. Es muy difícil cuantificar los saqueos iniciales. No podemos ponerle cifras. Es muy difícil también cuantificar lo que son las incautaciones de bienes si no están valoradas, porque ni las propias comisiones provinciales las valoran ni tienen tiempo valorarlo. Y sí que se pueden incluir, y hemos incluido los 115 millones, algunas de las subastas de las que tenemos constancia los expedientes de incautación de bienes e incluso de responsabilidades políticas. En cualquiera de los casos, los 115 millones que aproximadamente ofrecemos, yo coincido que no representa todo lo que es, sino una parte ínfima, porque la inmensa mayoría es muy difícil de cuantificarlo. Pero los 15 millones, 115 millones sí que reflejan el alcance de las multas, de las grandes y de las pequeñas. Es decir, la inmensa mayoría, como decía Antonio Vargas, son multas pequeñas. Desde 75 a 300 pesetas es la inmensa mayoría. Eso, la verdad, es que son pocos millones, porque la inmensa mayoría, como decía Antonio Vargas, fueron sobreseídos, entre otras cosas, porque hubo la modificación de la ley a partir del año 42 y la inmensa mayoría de los campesinos y la gente, que ya le habían quitado todas las cosas, es que no tenían un capital de 25.000 pesetas como para poder actuar sobre ellos. Y, por tanto, todo eso fue sobreseído masivamente. Por tanto, los 115 millones de pesetas, las pesetas de entonces, que prácticamente supondrían en torno a 43.000 pesetas si hoy tuviéramos la peseta, 43.000 millones de pesetas si hoy tuviéramos en funcionamiento la peseta, son de las multas que aparecen en los expedientes y también se añade muy poco, porque hay poca documentación, las subastas realizadas de los bienes y que se tiene constancia de ellas. El resto es imposible por ahora cuantificarlo. Incluso hemos estado buscando en el archivo de Salamanca, bueno, en principio de Laga y después de Salamanca, las posibilidades de encontrarnos todos los dineros que entraron en la Junta Central y ni eso aparece. Es decir, que eso prácticamente está desaparecido. Coincido, por tanto, con vuestras apreciaciones y esa es la precisión. Eso lo tenemos por tanto, los 115 millones de pesetas. Lo demás es todo lo que podamos pensar. Martínez Barrio, confiscación de todos los bienes. ¿A cuánto alcanza la confiscación de los bienes de Martínez Barrio si no lo sabemos? Y ni la Comisión de Sevilla llegó a cuantificarlo. Por lo tanto, no hemos podido incluir los 215 millones de pesetas. O las incautaciones de los bienes de Bartia, por ejemplo. O lo que le incautaron a Victoria que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no está cuantificado. Por lo tanto, ahí no se recoge, porque no podemos curar una cifra que realmente no tenemos constancia documental ni aproximativa tampoco. En carna te quería también preguntar a vos. No es una pregunta, es una felicitación. Cuando uno sabe mucho de una cosa, es particularmente difícil no perderse en los detalles y transmitir con orden y con disciplina lo sustancial que es lo que tiene que entender el público. Y luego, si se quiere ir más allá, para eso ya están los textos. Creo que ha sido un ejemplo muy feliz y muy conseguido de lo que había que hacer. Y en particular quiero llamar la atención hacia la segunda parte, que es muy valiente. Porque una cosa es entender qué se hizo y otra es entender para qué se hizo y cuánto duró lo que se hizo. El problema es que esto lleva a preocuparse, no tanto por el franquismo, sino por la sociedad franquista. Y sin entender esa segunda parte, no se puede entender la historia de España en la segunda parte del siglo XX. Y era todo. Muchas gracias. Fernando Martínez López es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería. Es miembro del consejo científico que está detrás de estos congresos. Pertenece prácticamente desde la configuración de este consejo. Y, obviamente, es una persona que ha prestado siempre todo su apoyo, todo su impulso a que estos congresos, estos siete congresos que llevamos ya, pues, sigan adelante. Yo creo que quizás los dos Fernandos que tenemos en el grupo, en el grupo de priegos, Fernando Martínez y Fernando Arca, fueron, y si no, mis compañeros me pueden corregir, aquellos que iniciaron en los comienzos de los años 70, finales de los…, perdón, en los comienzos de los años 80, finales de los 70, los estudios sobre el republicanismo en Andalucía. Fernando Arca, con su trabajo sobre el republicanismo malagueño de la restauración. Y Fernando Martínez, con su trabajo acerca de la obra política de Nicolás Salmerón. Por tanto, para nosotros fue, desde el principio, algo fundamental incorporarlo al grupo. Y, naturalmente, incorporarlo al grupo, puesto que su experiencia, su conocimiento de la historia política del republicanismo podía enriquecer, obviamente, los objetivos de este grupo que, desde hace, como decíamos en la tarde de ayer, pues, ya aproximadamente 20 años, pues, estamos más o menos desarrollando este tipo de trabajo. Fernando, yo no voy a hacer una presentación al uso, en el sentido de dar un listado de su producción, de sus publicaciones, etcétera, etcétera, porque probablemente sean conocidas por todos ustedes. Como digo, fue uno de los iniciadores sobre la investigación sobre el republicanismo político, pero no solo se ha quedado ahí. Realmente, las aportaciones de Fernando son importantes en general en lo relativo a la historia social y política de Andalucía contemporánea. Ha trabajado sobre cuestiones como los movimientos sociales, sobre el exilio republicano, sobre la masonería. Y, bueno, pues, dentro de sus últimos trabajos, pues, está, naturalmente, el impulso que él viene planteando a los últimos proyectos que este grupo de priegos viene desarrollando. Esta mañana yo mismo tenía oportunidad de plantear un poco, como un proyecto ya está cerrado, el proyecto sobre responsabilidades políticas debe, no poca parte de su finalización, finalización, pues, bueno, al trabajo de coordinación que el propio Fernando y su equipo desde Almería han venido planteando. Pero junto a este proyecto, otro trabajo que también pronto verá la luz y que también ha sido una de las cuestiones abordadas últimamente por el grupo de priegos, pues, está el trabajo sobre la masonería. La masonería, pues, era conocida, la masonería andalusa, de manera parcial, en algunas provincias que estaban más investigadas que otras, existían trabajos pioneros, pero no existía un trabajo de conjunto y, sobre todo, no existía un trabajo que incluyera la propia aplicación a los masones andaluces de esta ley de represión de la masonería y el comunismo de 1940. Pues, bueno, esto ha sido algo que se ha incorporado a este proyecto que, como digo, está pronto a ver la luz. Y, en tercer lugar, un tercer proyecto que debe también bastante al impulso que algunos componentes del grupo de priegos, entre ellos el propio Fernando Martínez, pues, está también bastante avanzado, es del que él no va a hablar hoy. El exilio republicano andaluz de 1939. Él dice modestamente un avance de la investigación, pero yo creo que está mucho más que avanzada. Yo, por mi parte, no quiero sino agradecer el esfuerzo que, seguramente, Fernando habrá tenido que hacer de reestructurar toda la inmensa cantidad de documentación que venimos recogiendo de nuestra reiterada instancia, fundamentalmente, en suelo francés. Mucha de la información que Fernando nos va a aportar esta tarde aquí, pues, proviene de archivos franceses, fundamentalmente, del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no solo está en París, sino que está desagregado en varias otras localidades en Francia y en donde, desde hace ya algunos años, venimos trabajando. Así que le quiero dar la bienvenida, Fernando, y darle la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación, que es fruto más de la amistad y de conocernos hace mucho tiempo que de otra cosa. Quiero agradecer al patronato Niceto de Alcalá Zamora, que, de nuevo, me invite a estar con todos ustedes, en este caso, para hacer alguna reflexión en torno al exilio de los republicanos andaluces de 1936-1939. Digo que es un avance de la investigación, como bien plantea Antonio Barragán, porque no voy a abordar el conjunto tan inmenso de lo que es la diáspora de los andaluces y las andaluzas desde 1936 en adelante en todos los países, porque prácticamente no tendríamos tiempo para abarcarlo. En cualquiera de los casos, este es un proyecto que no es un proyecto mío, es un proyecto, como dice Antonio, de varias universidades andaluzas, de profesores de varias universidades que estamos aquí, profesores de Huelva, profesores de la Universidad de Sevilla, profesores de la Universidad de Córdoba, profesores de la Universidad de Granada, profesores de la Universidad de Almería, que estuvimos haciendo un análisis de qué temas serían los temas donde en este momento hay un importante vacío historiográfico. Veíamos que, a diferencia de otras comunidades que ya tienen hecho estudios sobre el exilio, como puede ser Cataluña, como puede ser el país valenciano, como puede ser incluso Galicia, en Andalucía, salvo estudios de personalidades literarias de primera fila de la política, prácticamente para nosotros existía y existe un gran vacío para conocer cómo fue la diáspora de los andaluces a partir de la Guerra Civil Española. Y es por eso por lo que decidimos ponernos a trabajar una vez que terminamos el estudio de responsabilidades políticas y el estudio de la masonería sobre el exilio. Por tanto, la idea fundamental es llenar un vacío historiográfico que existe en Andalucía. En segundo lugar, es complementar lo que esta mañana hemos tenido la oportunidad de conocer a través de las palabras de la conferencia del profesor Antonio Barragán, que ha hecho una brillante exposición de nuestro trabajo, completar prácticamente lo que hemos hecho de responsabilidades políticas, completar lo que ya hemos hecho del estudio de la masonería andaluza del siglo XX. Estamos hablando de un diccionario biográfico que va a salir dentro de una semana y que prácticamente estamos hablando de cerca de 6.000 masones andaluces del siglo XX. Y todo esto tiene una estrecha relación, porque claro, fueron muchos los que salieron al exilio que se les confiscaron los bienes, fueron muchos los que salieron al exilio que formaban parte de las logias masónicas y fueron muchos los que salieron al exilio que de alguna manera continuaron su militancia masónica tanto en Francia como en México fundamentalmente, incluso incluso en Francia como antes les comentaba. Por tanto, estamos ante un trabajo que es complementario con los otros dos. Un trabajo que en el momento que se culmine, yo creo que vamos a disponer de una de las bases de datos más importantes que pueda haber a escala europea. Piensen ustedes lo siguiente. En este momento, nada más que del Tribunal de Responsabilidades Políticas y Incautaciones de Bienes, pues en nuestra base de datos hay en torno a 310.000 registros. En relación con los registros que tenemos de la masonería, estamos en torno a ciento y pico mil registros. No les digo lo que vamos a tener cuando realmente en la base de datos que hemos elaborado y estamos paulatinamente llegando después de nuestra consulta de muy diversos archivos los registros que vamos a tener de referencia del exilio o de los republicanos andaluces en el extranjero. Así es que en el momento que combinemos todas esas bases vamos a poder ofrecerle a la ciudadanía un material que queremos de primera magnitud, porque nuestra idea, dado que estos proyectos se han hecho con dinero público, es que puedan colocarse en red para que sean trabajados por todos los historiadores, todos los amantes de la historia que quieran acercarse a ellos. Este trabajo del exilio andaluz del 39 no es un trabajo parcial, no es un trabajo de una única provincia, no es un trabajo sectorial. Abordamos todo el conjunto de las provincias de Andalucía y, además, abordamos, yo creo, los tres aspectos fundamentales que tiene que abordar cualquier trabajo del exilio. En primer lugar, la salida de su país y la llegada al país de acogida. En segundo lugar, tiene que abordar lo que son los espacios de asimilación o de integración en el país que es acogido. Por lo tanto, tiene que abordar este trabajo los grupos de sociabilidad y el marco de las relaciones con el nuevo país donde empieza a vivir. Y después tiene que abordar algo tan importante, que es la relación del exilio con el país de donde se sale. O, dicho de otra manera, tiene que abordar algo a veces tan controvertido como es el tema de los retornos. Así es que, en torno a esos tres grandes elementos, pues está funcionando nuestra base de datos. Cuando podamos proyectar, y Cristóbal, que es un magnífico conocedor de la base, porque precisamente se ha hecho desde la Universidad de Huelva, si proyectara ahora mismo la base de datos, ustedes encontrarían por dónde salen los andaluces, por qué fronteras salen, a qué campo de concentración llegan, si se integran o no en las compañías de trabajadores, si van a la Legión Francesa, si, además de eso, forman parte de algunos grupos clandestinos que están funcionando en el seno de los campos. Posteriormente se plantean cuál es su situación una vez que se han asentado en el país de acogida y definitivamente se plantean algo tan importante, cuáles son sus orígenes. Es decir, estamos hablando de cantidad, centenares, miles de andaluces que han tomado el camino de la diáspora del exilio, pero tenían un pasado, tenían una trayectoria política, tenían unas profesiones, tenían un estado civil, sucesos. Todo este conjunto de elementos forma parte de la base que paulatinamente estamos nutriendo y que, de luego, al final del conjunto tendremos un producto que queremos de primera magnitud para poder ofrecer, no solamente en trabajos científicos, sino también para que lo pueda prácticamente trabajar toda la ciudadanía y todos los amantes de la historia, en este caso de la historia de Andalucía. A la hora de plantearnos el trabajo, nosotros lo planteamos en torno a dos fases. La primera, ante el gran desconocimiento que teníamos, salvo cuestiones puntuales de hombres de la política, relevantes, de hombres ilustres o de hombres de la vida literaria, de artistas, etc., que sí que conocemos su trayectoria, pero nosotros teníamos un problema que queríamos abordar y es que nosotros queremos hacer el estudio de la gente corriente, de la gente olvidada, de los miles y miles de andaluces que tomaron el camino del exilio y que prácticamente nada se sabe de ellos. Además de trabajar las personalidades, nosotros queremos trabajar y estamos trabajando a la gente corriente. Ese es uno de los elementos que caracteriza y que marca el espíritu de esta investigación. Bueno, para conocer esto teníamos que salir al extranjero. Antes lo comentaba muy bien Antonio Barragán. Hemos tenido que pasar por los archivos de Francia, no por un archivo de Francia. En este momento hemos hecho un vaciado ya de los archivos nacionales, de los distintos archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, no solamente en París, sino también en Nantes, como decía Antonio. Hemos estado conociendo y hemos hecho el vaciado del archivo de Otremberg, donde llega toda la documentación procedente del norte de África, especialmente de Argelia. Conocemos en este momento también todos los expedientes de los andaluces y de las andaluces que tomaron el camino del exilio hacia México. En este momento tenemos 1.119 expedientes, tanto los que salieron en torno al grupo o que fueron ayudados por el SERE, que era el grupo que apoyaba a Negrinie, el grupo de apoyo a los refugiados, tanto del SERE CETARE, en el caso mexicano, como de la JARE, que era el grupo de apoyo a los refugiados que apoyaba a Indalecio Prieto. Tenemos también toda esa documentación, que la hemos recogido tanto de México como la hemos recogido del Archivo de Asuntos Exteriores de España. Hemos pasado por varios archivos departamentales, los más importantes, los del sur de Francia, allá donde llega la avalancha fundamentalmente de la diáspora, en torno al mes de enero y al mes de febrero de 1939. Conocemos los fondos de Moscú, que se recogieron y que en este momento están en el archivo de Fonteneblot. Y empezamos a conocer también profundamente ya los archivos españoles, que parece que son como los más cerca, pero son los últimos que hemos estado abordando de cara a recoger toda esa documentación. Por lo tanto, en este momento les podemos adelantar que esta investigación cuenta, cuantitativamente, valga la redundancia, con 24.000 documentos digitalizados referente al exilio de los andaluces republicanos. No 24.000 documentos. Que, claro, nos va a tardar tiempo meterla en la base de datos, pero que, evidentemente, no solamente son documentos relacionados a cuántos eran, cuáles eran sus profesiones, de qué partido político eran, sino que también algo tan cualitativo como la vida a los campos, como la prensa, como las relaciones clandestinas, las relaciones con la masonería extranjera, las relaciones con otros países y todo el mundo internacional, cuál es la legislación de acogida o cuál es la legislación de rechazo, de restricción de la emigración. Toda esa documentación que le va a dar todo un alcance cualitativo a esta investigación, creo que ya disponemos, por lo menos, casi el noventa y tantos por ciento de esa documentación. Seguro que nos quedarán muchas más cosas que ver. En cualquiera de los casos, yo sí que les puedo indicar que, en este momento, la primera fase la tenemos prácticamente casi cumplida. Y, puntualmente, hemos empezado ya a ir buscando conclusiones parciales de algunos de los exilios. Es muy difícil, por ejemplo, en este momento, dado la avalancha de documentación que tenemos, avanzar conclusiones incluso parciales de Francia. Es muy difícil, pero es mucho más sencillo hacerlo de Gibraltar, por ejemplo. Es mucho más sencillo, en este momento, poder hacerlo de los andaluces en la Unión Soviética o, incluso, acercarnos a lo que fue el exilio de los andaluces en el norte de África, especialmente en Argelia y un poquito también en el Marruecos francés. Y también podemos avanzar algunos datos que pueden ser ilustrativos y significativos de lo que es el exilio de los andaluces en México. Por tanto, voy a hacer una serie de aproximaciones a este panorama, no abordando, vuelvo a reiterar, todo el planteamiento, sino que, fundamentalmente, marcando las líneas de algunos de estos exilios, porque, si no, nos tiraríamos muchísimo tiempo hablando y el tiempo no lo permite. Les presento ahí a un grupo de investigadores. En nuestras estancias en Francia, en el sur de Francia, no se crean ustedes que todo es trabajar, que sí, que trabajamos mucho, que vamos a fondo, que nos levantamos a las ocho de la mañana y entramos a los archivos, como hacen los buenos investigadores. Después, los domingos, también nos paseamos, y nos paseamos por las calles de París. Y, bueno, ahí tienen ustedes un invierno muy gélido, un mes de enero. Tomamos como fondo el Moulin Rouge, no es porque entráramos en el Moulin Rouge, sino porque bajábamos del Montmartre. Digo, esta foto algún día la presento yo en alguna presentación, solo y exclusivamente para que vean ustedes, bueno, pues estamos, nos hemos movido muchísimo. No solamente, también hay que decir que en este grupo de investigación tenemos una ayuda inestimable desde México, a través de Enriqueta, Tuñón, Pablos, y también tenemos una ayuda desde POT, de Luis Martín, que de vez en cuando nos echa una mano con los archivos internacionales. Me voy a centrar fundamentalmente en varios exilios. En primer lugar, me voy a centrar en los itinerarios. Los itinerarios, la salida de los andaluces, por dónde y cuándo salen los andaluces. Ahí tienen ustedes un mapa de los itinerarios. Las primeras salidas se dan simultáneamente al golpe militar. Y la primera salida, ahí están las primeras flechas, las primeras flechas que van, ¿hacia dónde? Hacia Gibraltar y hacia Portugal. Ahora reflexionamos un poco sobre ello. Después, los andaluces, conforme los militares rebeldes a la República van ocupando territorio, los andaluces republicanos salen, los que pueden salir no son fusilados o asesinados, como decía Paragán esta mañana, salen, se integran en el ejército republicano, siguen haciendo la guerra, otros empiezan a salir, pero fundamentalmente los vamos a tener al grueso de los andaluces durante la guerra civil ubicados casi todos en el ejército republicano. Y habrá una salida muy importante a final, perdón, a final de la guerra, en los primeros días del mes de enero y de los últimos días de enero, primeros de febrero, con el gran éxodo del 39, que es la salida hacia el sur de Francia. Pero después hay otra salida, y la otra salida es hacia Argel, hacia la zona de Orán. Esa salida es la salida que se va a producir entre los meses de febrero, marzo, incluso diría enero, febrero, marzo, hacia donde fundamentalmente, hacia el norte de África, en manos de los franceses. Y es desde el sur de Francia, desde los campos de concentración, fundamentalmente, donde se va a empezar el exilio hacia los países latinoamericanos, también desde Gibraltar, como ahora veremos. Esos son los itinerarios del exilio y los tiempos que se van a producir. Hago una breve reflexión sobre el exilio de los andaluces en Gibraltar, o más bien la huida de los andaluces en Gibraltar. Podemos decir que es la primera huida que se hace, pero esta huida tiene como un elemento fundamental y particular el que Gibraltar, si por algo se caracteriza, es por ser zona de acogida de huidos de las dos zonas. Yo creo que esa es una de las primeras características. Gibraltar, como ustedes conocen, es una zona de acogida, de refugio a lo largo de todo el siglo XIX, fundamentalmente, de los liberales. Hay una larguísima tradición, no de un exilio, sino de distintos exilios del siglo XIX. Pues bien, en los primeros momentos, podemos decir, del 36, nos vamos a encontrar que desde febrero del 36 empieza a salir andaluces hacia Gibraltar. Ese es el primer elemento que caracteriza ese exilio. Por tanto, recoge andaluces de derechas y andaluces de izquierdas. El segundo elemento que caracteriza el exilio de Gibraltar es que, desde los primeros momentos, Gibraltar se convierte en una plataforma también de evacuación. Es decir, llegan a Gibraltar y Gibraltar es zona de paso. ¿Hacia dónde? Pues en los casos hacia España, o a la España nacionalista, a la España de Franco, o a la España republicana, en otros casos a Tánger, en otros casos hacia América. Y otro tercer elemento que es importante recoger de este exilio es que, a lo largo de la guerra civil, del 36 hasta el 39, permanentemente estuvo llegando refugiados a la zona de Gibraltar. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? Los primeros en llegar fueron gentes de derechas. Desde el triunfo del Frente Popular, Gibraltar acogió a personalidades de la derecha andaluza y a dirigentes de los partidos republicanos moderados, como fue el caso, por ejemplo, del hoy vaquero Cantillo, que, habiendo sido alcalde republicano de Córdoba en abril del 31 y ministro de Gobernación, Trabajo y Sanidad y Previsión Social en los gobiernos de la Ruz, se refugió con su familia en Gibraltar después de las elecciones de 1936, las elecciones de febrero del 36. Luego, continúa un amplio periplo para ir por distintos países hasta morir definitivamente en Nueva York en el año 60. De la misma manera se conoce que familia de la nobleza sevillana se refugian en Gibraltar a partir de las elecciones de febrero. Y cuenta, por ejemplo, y era Brennan en su memoria, decía, encontramos en el Peñón abarrotado de gentes adineradas que esperaban el momento de regresar a sus casas, entre ellos estaba don Carlos Cochelarios que le dijo que trabajaba para el servicio secreto de los nacionalistas. La llegada de familias malagueñas a la colonia Familias de Derecha y sus relatos de lo que estaban haciendo los rojos en Málaga es algo que sirvió de catapulta para lo que después empezaron a pensar fundamentalmente los ingleses y que tendría bastante importancia a la hora de lo que conocemos como el pacto de no intervención. Fue, sin embargo, a partir de los primeros días de la guerra civil cuando se produjo una intensa afuencia de republicanos en la frontera gibraltareña huyendo del avance de las tropas rebeldes. El ingreso en el Peñón se produjo de una forma desordenada bajo una total imprevisión y sometidos al tiroteo de los carabineros nacionales. ¿Hubo controles? No hubo controles. Muchas veces cuando nos planteamos cuántos serían los andaluces que llegaron a Gibraltar prácticamente los que han investigado todos los archivos están dando cifras como muy dispersas. Hay gente que dice que están en torno a 1.200 aunque las cifras que hoy se ajustan mejor son aquellas que plantean que podemos estar hablando realmente de 4 o 5.000 exiliados republicanos en Gibraltar. Imagínense ustedes estamos hablando de una población de 18.000 habitantes si eso es así que es la última información que nosotros podemos tener estamos hablando de un 20% de población que llega a Gibraltar y eso realmente supone una superpoblación que realmente inquieta a las autoridades gibraltareñas. ¿De qué manera reciben las autoridades a los españoles que se refugian? De una manera distinta. no es lo mismo como reciben a la derecha nacionalista con la cual tenían simpatía que como reciben a la inmensa mayoría de los republicanos fundamentalmente aquellos que están en torno al campo de Gibraltar. La derecha por término medio se refugia en hoteles se refugia en buenas pensiones a veces hacinados también hay que situarlos y no por regla general no están sometidos a vigilancia. Sin embargo lo que son los republicanos hay un control exhaustivo sobre ellos hay campos de concentración hay campos de trabajo fundamentalmente en la zona de los barracones del puerto e incluso se utiliza lo que son los huecos de la roca para que ahí puedan ubicarse los refugiados españoles pero una cosa más importante todavía mientras que no hay un control sobre la derecha nacionalista sí que hay un control sobre la izquierda republicana que llega a Gibraltar. ¿Cuál es la preocupación fundamental de las autoridades? A ver cómo salen de Gibraltar. La derecha no tiene problema la derecha en el momento en que empiezan a ocupar las provincias la derecha empieza a salir de Gibraltar en tanto que los republicanos se niegan se niegan porque les están llegando las noticias de las masacres que se están haciendo en las zonas donde vivían a través de los bandos de Keipo así es que se niegan a volver. ¿Cuándo empiezan a volver republicanos? La verdad es que los primeros datos que tenemos precisamente del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia empiezan a volver en septiembre en septiembre de Gibraltar salen 1500 personas y llegan a Málaga la Málaga que todavía es republicana estamos hablando del año 30-36 ¿Por qué realmente están preocupados con la superpoblación? Primero por lo que supone la superpoblación por sí misma en segundo por cuestiones sanitarias y en tercer lugar tienen una gran preocupación de la tensión que se pueda producir como se produjo en distintas ocasiones entre gentes de derechas y gentes de la izquierda como digo la máxima preocupación de las autoridades por tanto es tratar de ver cómo salen sobre todo los republicanos que se han acogido y entonces empiezan a buscarle zonas de evacuación a Tánger como decía antes a Venezuela esta situación la venimos observando en los archivos prácticamente hasta el año 46 en el año 46 tenemos documentos en donde todavía quedaban más de 400 y pico refugiados españoles en Gibraltar que estaban deseando a las autoridades británicas de la roca que se salieran de allí de la misma manera que estudiamos el papel y la legislación de acogida y las restricciones que hacen las autoridades británicas también estamos interesados muchísimo en el estudio de los apoyos que tienen los republicanos en Gibraltar porque fundamentalmente van a tener apoyo de las logias masónicas van a tener apoyo de las asociaciones progresistas británicas y especialmente estamos muy interesados en esta investigación en hacer el estudio de cómo recoge la prensa gibraltareña el papel de los republicanos y del refugio de los españoles en Gibraltar ahí tienen un esbozo de lo que venimos trabajando en torno a Gibraltar por lo tanto zona de acogida refugio de los dos bandos y algo tan importante como plataforma de evacuación de salida que sea zona de paso y otro elemento clave el papel de las autoridades británicas que no miran de la misma manera a unos y a otros como es lógico nuestra investigación tiene que girar fundamentalmente en torno a Francia yo no voy en este momento a profundizar mucho entre otras cosas porque las cosas que comentaría son las cosas que ya prácticamente se conocen del exilio español sin decirles que en este momento la cuantitativamente la aproximación que se hace de cuál podría ser el número de los andaluces y las andaluzas que salen al exilio en torno a 1939 se está cifrando en torno al 10% en torno a un 10% es decir que después de Cataluña y después de Aragón Andalucía sería la tercera región que tiene mayor contingente en la en la diáspora estos son datos podemos decir de hipótesis porque realmente al día de hoy bueno estas son las cifras que se han dado pero yo creo que a lo largo de nuestra investigación vamos a tener ir ajustando qué proyección podemos hacer de las fichas que tenemos ahora mismo en la base de datos yo venía comentando con los documentalistas de Almería que están con nosotros aquí en el Congreso y yo les decía yo creo que puede estar en torno a los cerca de 40.000 35.000 40.000 y me decían no en la proyección podemos hablar en torno a 50.000 en la proyección que podemos hacer de las miles de fichas que ahora mismo tenemos no quiero adelantar todavía el dato cuantitativo y lo que eso supone pero evidentemente estamos hablando de un contingente importantísimo de andaluces en la diáspora francesa decirles también que Francia fundamentalmente es zona de refugio y de estancia a lo largo del tiempo ahora veremos pero también es zona de paso y zona de paso especialmente hacia América como tendremos la oportunidad de comentar claro nosotros en nuestros documentos y en nuestros trabajos vamos buscando las personalidades sí pero especialmente como decía antes no la aristocracia del exilio y lo digo con mucho cuidado como se pueden imaginar a la gente corriente a la gente olvidada y esta ¿dónde nos la encontramos? esta nos la encontramos en los campos porque claro cuando hemos estudiado los diputados andaluces que salen al exilio Leandro Averrey que ya ha hecho un estudio muy a fondo sobre ellos pues podemos decirles que son 79 los diputados andaluces de la segunda república que salen al exilio por la frontera por la frontera francesa y prácticamente casi ninguno de ellos pasó por los campos de concentración que sí que pasó la gente la gente corriente es decir los trabajadores los campesinos los maestros los maestros profesores gente de oficios cualificados los diputados no salieron pero perdón no entraron por lo que conocemos en los campos de concentración pero sí que tuvieron que salir prácticamente inmediato casi inmediatamente a partir de septiembre del 39 cuando se va a iniciar la guerra mundial y especialmente cuando se produce la ocupación de Francia en el verano del 41 porque tenían detrás a la gente de la Gestapo y al gobierno de Vichy y es el momento en que se produce la salida no solamente de Francia sino de aquellos diputados andaluces que estaban en el norte de África viviendo en Casablanca o estaban viviendo en Tánger ¿qué dificultades tenemos a la hora de hacer el estudio de la gente corriente? cuando encontramos las fichas completas cuando encontramos las fichas completas se puede usted imaginar la alegría que nos da a los investigadores de saber de qué pueblos son si están casados qué talla tienen en qué batallón han estado a lo largo de la guerra pero esto no es lo normal esto es lo mínimo lo que si no encontramos son larguísimas y larguísimas relaciones de nombres que algunos ponen que son de Sevilla que son de Málaga pero no ponen ni a veces el pueblo donde son con lo cual va a ser difícil a veces ubicarlos en una localidad concreta aunque estamos teniendo bastante suerte de encontrarnos las provincias a las que pertenecían esto en cuanto a cuando trabajamos las fichas de los campos de concentración del sur de Francia que es la que en este momento el grupo está nutriendo con los que en este momento se está nutriendo la base pero también tenemos una documentación riquísima que nos encontramos en los fondos procedentes de Moscú que se ubican en Fontenebló son unos fondos que se llevó los nazis se lo llevaron a Alemania lo ubicaron en un castillo polaco concretamente y en el momento que se iba liberando la zona ocupada por los nazis por parte del ejército soviético se encontraron un archivo majestuoso en este castillo ahí estaba toda la documentación de la masonería del gran oriente de Francia y ahí estaba también toda la documentación de interior del gobierno de Francia que se la habían llevado y felizmente estaba la inmensa mayoría de la documentación vinculada con la compañía de trabajadores y sobre todo de aquellos trabajadores españoles que pedían el asilo político en Francia eso nos va a permitir nos va a dar un juego yo creo que de una gran dimensión y hay otra cuestión que para nosotros es muy importante a la hora del estudio de las fichas nos encontramos muchísimos andaluces que a veces dudamos y estos andaluces porque claro en las fichas nos encontramos que se han casado en Barcelona o que se han casado en Carrasa se han casado en Santa Coloma en Badalona claro con lo cual empezamos a observar en su trayectoria como esta es una emigración económica de los andaluces hacia Cataluña que allí han empezado a participar en la vida política en la vida sindical en los comités antifascistas han tomado conciencia política y salen en el gran éxodo del 39 con lo cual nos va a permitir hacer una relación de todos estos andaluces que salieron a la emigración económica y que tuvieron la oportunidad de adquirir la conciencia política en los años de la república y en este caso tener que salir es interesante de otra parte la documentación bueno ahí les pongo alguna imagen de los españoles esperando que pasaba con la segunda guerra mundial el que tienen a la izquierda de gafas es Gabriel Pradal que en ese momento bueno fue diputado por Almería diputado socialista y en ese momento era el director del socialista eso ya después de la guerra no voy a entrar en tema de Francia porque sería alargarme mucho les voy a comentar dos cuestiones de documentación de Alemania que nos parece de interés la primera es que en el archivo del centro de documentación de la memoria de Salamanca hay una documentación riquísima de los españoles que pasaron a trabajar en las fábricas de los alemanes muchos detenidos que estaban en la línea Maginot o estaban en las compañías de trabajadores esto a muchos de ellos no lo llevaron a los campos de extermino lo llevaron a trabajar en las fábricas y resulta que hay toda una documentación riquísima que ya la tenemos y que vamos a empezar a trabajar sobre ella de cómo el gobierno alemán empieza a remitirles información porque algunos de sus familiares le han pedido cuentas y le han pedido pagas económicas por el tiempo que estuvieron trabajando en las fábricas alemanas hay una documentación amplísima riquísima que nos va a permitir fijar bien a los andaluces que estuvieron en esas fábricas y que previamente salieron y es muy interesante también aunque es otra investigación paralela a la nuestra en la que se ha hecho en relación con los andaluces exterminados en los campos en los campos nazis muchas veces sabemos los nombres sabemos quienes son porque ya la investigación nos lo dice nos dice que en el campo de exterminio de Usenet donde mueren prácticamente 805 andaluces de los 900 y pico que murieron sin embargo con toda la documentación que empezamos a tener empezamos a encontrar a muchos de ellos como estaban o bien en la resistencia o como estaban en las compañías de trabajadores y por lo menos podemos completar bastante bien el estudio que se ha venido realizando hasta este momento sobre los andaluces que fueron exterminados en los campos de concentración nazis cualquier caso ahí tienen ustedes datos simplemente lo he puesto en pantalla son de otra investigación de los otros historiadores que lo han investigado pero es significativo el número de cordobeses que son que mueren en los campos de exterminio de Alemania dicho esto el otro exilio de Francia es el exilio de Argelia el exilio de Argelia creemos que es de gran interés y es de gran interés porque también de la misma manera que Gibraltar con él hay un estrecho contacto a través del siglo XIX y del siglo XX a través de la emigración económica la zona de Orán fundamentalmente Argel es una zona donde hay emigración económica a lo largo del siglo XIX pero fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX también es una zona de migración política de los liberales de los demócratas en momentos determinados de los avatares de la historia política española hay por tanto bastante asentamiento de españoles fundamentalmente en la zona del Oranesado y eso hace también nos permite nos permite hacer alguna reflexión de por qué llegan tantos tantos españoles del sureste desde Valencia hasta Adra están llegando a la zona del norte de África pero en este caso lo que les voy a comentar es lo de lo de Argelia y claro cuando hay que cruzar el mar siempre se habla de barcos de barcos yo creo que en la imagen de todos está el Estambul es el más conocido o está el África Trader pero les puedo decir que procedente de España entre febrero y diciembre de 1939 ahí se han volado las letras procedente de España salieron 35 barcos 5 de Almería 15 de Murcia 9 de Alicante 5 de Valencia y 1 de Mahón pero algo que no conocíamos hasta esta investigación es que procedentes del sur de Francia salen muchísimos barcos salen muchísimos barcos precisamente sacando gente de los campos de concentración sacando españoles y entre ellos muchos andaluces fundamentalmente de Probandré 4 busques con 55 viajes de Marsella 8 con 20 viajes 1 con 1 viaje claro ya esto nos va a poner en la geografía de los barcos mucho más nombres ya no solo estará el Estambul no solo estará el África Trader vamos a tener a otros barcos como el Quitapenas vamos a tener otros barcos como el República o vamos a tener fragatas como el V31 todos esos tienen nombres tienen nombres y apellidos tienen también significaciones políticas no deja de ser significativo por ejemplo como el campesino llega huyendo a la zona de Almería después del golpe de Casado y logra coger un barco con un grupo importante de comunistas y a través de la República llegar a Orán o como los comunistas de Almería el último día de la guerra el día 30 de marzo sacan a punta de pistola un barco a aguas internacionales y llegan a Orán estamos hablando de más de 100 almerienses vinculados con el partido comunista y eso sí hay una riquísima información de la llegada de todos ellos lo que no dicen en muchos casos es de qué procedencia eran por lo tanto eso nos dificultaba el poder saber de todos estos que son el conjunto españoles cuáles eran los andaluces pero claro cuando nos hemos encontrado en el archivo de Ottermer nos hemos encontrado toda la documentación de los principales campos como es el de Morán como es el de Susoni o el de Carnot que es donde va el grueso fundamental del exilio de la misma manera que los campos de concentración de Francia hemos podido cruzar los datos y hoy en día sí que podemos tener ya un avance si no totalmente ajustado pero bastante bastante adelantado de cuántos fueron exactamente los los andaluces que llegaron que llegaron a Argelia primero hemos marcado un número en función de los barcos que son 7.500 de ellos 1.425 por ahora son andaluces es decir estamos hablando del 20% andaluces el resto quien se lleva la palma realmente en el exilio andaluz en el norte de África en este caso en Argelia fundamentalmente es la gente de Alicante todos como ven vinculados con lo que es la emigración económica y si hacemos el estudio por provincias empieza a destacar algo que va a ser va a ser permanente en todos los estudios que venimos realizando y en toda la investigación es la presencia masiva de malagueños en el exilio en este caso en los campos esto es una una proyección de los tres grandes de los tres grandes campos Málaga se destaca sobre el resto después Almería pues Cádiz muchas veces se decía tan solo ansiolo de Andalucía Oriental aquí se pone de relieve como de todas las provincias están saliendo están saliendo a la a la emigración y no deja de ser significativo también el estudio de las profesiones recuérdenla porque luego la vamos a comparar con México el 82% son obreros y campesinos que llegan al norte de África tenemos un tanto por ciento bajo de funcionarios de de profesiones liberales de comerciantes de militares pero el 82% estamos hablando del sector primario y del sector y del sector secundario luego lo comentamos en cualquiera de los casos la documentación recogida en el archivo de Otremer nos está ofreciendo no solamente la posibilidad de hacer el análisis cuantitativo sino el cualitativo su paso por las compañías de trabajadores su paso por la legión pero claro en el norte de África eso termina pronto y termina pronto porque son liberados antes que en Europa con lo cual empiezan a desaparecer empiezan a desaparecer los campos tenemos también toda la documentación de los campos de trabajo de los trabajos sobre todo en el 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 entonces es cuando empezamos a ver la diáspora de Andalucer hacia dónde hacia la legión hacia lo que es la compañía de de Montgomery incluso con Lecler y empezamos a encontrarnos Andalucer en desembarcando las distintas expediciones de Normandía empezamos a encontrarnos Andalucer en la liberación de París del año del año 40 44 y una vez que termina la guerra realmente empezamos a comprobar en la documentación que empieza a haber fundamentalmente mucha reemigración a otros países y mucho desencanto mucho desencanto fundamentalmente con la actitud de los aliados en relación con el futuro con el futuro de España hay otros estudios que se han realizado Antonio Barragán ha hecho un precioso estudio sobre la sociabilidad a las casas de España en el Marruecos francés que pronto verá la luz en Andalucía en la historia pero no voy a entrar en ello porque no me daría no me daría mucho tiempo voy a pasar a otro exilio un exilio mucho más minoritario un exilio que no solamente fue minoritario para el caso de Andalucía sino fundamentalmente para el caso español y el exilio en la Unión Soviética en la Unión Soviética todos los estudios que se han hecho vienen a cifrar fundamentalmente en torno a unos 4.200 4.238 españoles españoles en la Unión la Unión Soviética fue muy selectiva a la hora de acoger a los refugiados españoles fundamentalmente acogió gente muy vinculada con la gente del partido del partido comunista y de los 4.238 la inmensa mayoría son niños y niñas de la guerra especialmente procedentes del país vasco de Asturias hay también algunos valencianos hay también algunos andaluces como ahora veremos el resto son dirigentes del partido comunista son pilotos que habían ido a hacer las prácticas a la escuela de Quirobaba en la última expedición y también son algunos de los marinos que estaban en los buques que hacían la travesía con materiales y personas de la Unión Soviética a España en apoyo de la República pues bien de los 4.238 la presencia de los andaluces prácticamente es mínima estamos hablando de 175 andaluces de los cuales 28 eran mujeres en su inmensa mayoría militantes del partido comunista son las direcciones del partido comunista que logran que logran escapar que llegaron o bien directamente o los sacaron de los campos de concentración tanto del sur de Francia como del norte de África especialmente de Argelia en menor medida son los niños y las niñas de la guerra pilotos educadores y marinos si analizamos el origen geográfico de esta muestra tan pequeña podríamos decir que la provincia que mayor número de exiliados en la UR es Jaén son oriundos de la capital y de los pueblos mineros de Linares y de la Carolina le sigue Sevilla con 32 exiliados dirigentes comunistas de la capital y niños y niñas de la guerra vinculados a la familia de Antonio Mige y de José Díaz la provincia de Málaga sobresale entre todas las andaluzas por el número de exiliados como antes les decía la caída de la capital en febrero del 37 y la desbandada provocó el éxodo de miles de malagueños por todo el sureste y el levante español a la UR llegaron 27 malagueños casi la mitad de ellos niños de la guerra se tienen localizados de Córdoba en torno a unos 18 cordobeses dirigentes históricos del partido comunista de la capital y de los pueblos de Montilla de Espejo de Peñarroya y de Villafranca entre los 22 caditanos se observa una especial presencia de los marinos los exiliados almerienses son 17 fundamentalmente dirigentes del partido del partido comunista el contingente granadino fue muy pequeño fue 16 personas nucleado fundamentalmente en torno a la familia de Antonio Pretel y los onubenses fueron menos fueron 8 y 2 de los onubenses que llegan y se mantienen en la URSS precisamente proceden de la división azul y que se han quedado en la URSS se han pasado y se han quedado incluso se hicieron militantes del partido comunista comunista de España bien si hacemos un análisis de todos de todos ellos nos empezamos a encontrar primero en relación con los del partido comunista un centenar de ellos tenían militancia antes del exilio y tan solo 25 de ellos toman militancia en el PC a partir del exilio son niños de la guerra o que van a ser en este caso pilotos y algún marino la figura clave de los comunistas es Pepe Díaz que como sabéis sale en el año 38 sale por problemas de salud lo operan en Leningrado está al servicio de la internacional comunista y después cuando llega la guerra tiene que salir de Moscú y definitivamente va a morir va a llegar a Tiflix el año 41 y se suicida al no aguantar los dolores de la enfermedad junto a él vamos a tener a dirigentes comunistas históricos de todas las provincias no deja de ser significativo bastantes militares vinculados con el partido comunista por ejemplo de Sevilla tenemos al general Antonio Gordón García y tenemos al dirigente provincial de las MAO de las milicias antifascistas campesinas Manuel Azizclo Romero tenemos los jieneses Ignacio Gallego y el militar Castillo Sein de Estejada los almerienses Juan García Maturana y el ingeniero Federico Molero los granadinos Antonio Pretel como antes comentaba y el maestro Manuel Cerezo Usano los gaditanos Francisco Galán que era un militar y la educadora de la escuela de niños María San José Porras y el médico Juan Planeller Ripoll que había sido subsecretario de Sanidad de Córdoba tenemos Antonio Ortiz Roltán y la secretaria del Socorro Rojo Internacional afincada en Córdoba que era Leonor Estevez Varela tenemos al maestro onubense Manuel Sánchez Pavón y al militar Francisco Romero Martín y a los malagueños Antonio Montenegro García que era un abogado comunista y al ingeniero comunista Antonio Molina García ¿Cuál es la trayectoria de estos militantes del PC en la Unión Soviética? ¿Participan o no participan en la Gran Guerra Patria que es como se le llama a la Segunda Guerra Mundial? Los comunistas españoles querían participar muy activamente en la Segunda Guerra Mundial en contra del fascismo lo que ocurre es que las autoridades soviéticas en principio se niegan se niegan porque no querían darle entrada ni cabida a los no querían darle entrada ni cabida a los extranjeros en el ejército soviético y entonces buscaron una fórmula que es el de voluntarios o de guerrilleros en compañías especiales en la Segunda Guerra Mundial muchos de estos dirigentes del Partido Comunista militares pasaron por las principales academias militares de la Unión Soviética como la Academia Funce y la Academia de Borjilot ahí estuvo Antonio Cordón Antonio Romero Martín José Vela Díaz un sobrino de Pepe Díaz Joaquín Feijó Manuel Márquez José María Galán que es el mano del héroe de Jaca no deja de ser significativo los nuevos conocimientos militares permitieron por ejemplo que el general Cordón o uno de los sobrinos de Pepe Díaz José Vela Díaz salir de la Unión Soviética para asesorar a los ejércitos de Polonia de Checoslovaquia o de Yugoslavia sin embargo la inmensa mayoría de los que no eran dirigentes del PC fueron a trabajar a las fábricas y fueron a trabajar a los orjord a lo largo de todo el territorio de la UR dos personalidades eminentes en la vida en la vida profesional de la UR andaluces de una parte Federico Molero Federico Molero es el inventor de lo que es la energía solar hoy en el año 42 y en el año 43 montó en el Cáucaso lo que hoy serían plataformas de energía solar que a partir del 45 o 46 la Unión Soviética ya no le interesó porque quiso poner en marcha toda la producción de petróleo pero realmente es el ingeniero que procedía de Almería Federico Molero el que lanza toda la cuestión de la invención de la captación de la energía solar y después tenemos al médico Juan Planeller Juan Planeller fue profesor en distintas universidades soviéticas inventor de la bancuna contra la disentería colaborador en el Instituto Central de Investigaciones Científicas jefe del Departamento de Patología Infecciosa y Terapia Experimental del Instituto Gamareya miembro de la Academia de Ciencias Médicas de la UR y autor de más de 180 trabajos científicos entran ustedes en Google y preguntan por Planeller y se van a encontrar cantidad de información que sepan ustedes que era un comunista gaditano el contingente de los niños fue el segundo en importancia en la UR se tiene referencia a 34 de los que 13 eran niñas pequeño número en comparación con los 2600 de Asturias y de Bilbao la mayoría salieron de España a través de la expedición de Valencia que se da en marzo antes decía que muchos niños de Málaga salen en esa expedición la demanda había sido en febrero del 37 inmediatamente hay una expedición también hay otra expedición desde 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 Barcelona en el año 38 ¿quiénes son estos niños que van? fundamentalmente son niños y niñas vinculadas con dirigentes del partido del partido comunista ahí les comentaba antes que estaban los los tres hijos de de Mige están los tres hijos de una hermana de Pepe Díaz no vamos a encontrar los cuatro niños de 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 Antonio Pretel y después nos vamos a encontrar de Málaga toda una serie de niños tres cuatro hermanos que van a ir llegando a la urra en estas expediciones que que sus padres habían dicho que no querían que estuvieran en el infierno de la guerra y querían que se educaran en la patria en la patria del socialismo a que escuelas van fundamentalmente a las que hay en torno de Moscú fundamentalmente a la escuela de Pravda y también los mayores van a pasar a la a las escuelas de 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 Leningrado que aprendizaje aprendizaje español no querían que hubiera asimilación de los niños por parte de la unión de la unión soviética pero sin embargo la estancia terminó la estancia dorada termina cuando llega la guerra mundial y entonces sufren las penalidades de la guerra el periplo de la guerra ¿participaron los niños de la guerra en la segunda guerra mundial? prácticamente no tan solo tres de ellos participan en la guerra mundial dos son sevillanos Manuel y Juan Vela Díaz en el frente Leningrado y otro Celso Gómez en el de Climeo con ellos viajaron educadores y maestros pocos cinco mujeres y cuatro o cinco hombres se me va agotando el tiempo llevo por eso se me va agotando el tiempo no quiero lo van a poder ir viendo lo que sí me interesa señalarles es que una vez que termina la guerra en ese momento van a pasar la inmensa me diría los más capacitados van a pasar por las escuelas las universidades tanto hombres como mujeres esto es muy importante hombres con mujeres en las mismas condiciones se hacen ingenieros tenemos nueve ingenieros hay médicos hay economistas es decir los niños de la guerra los más capacitados pasan por las universidades vamos a tener profesores de universidad como Damián Pretel vamos a tener el periodista Joaquín Fijó como profesores de Moscú a Juanita Feijó fue locutora de Radio Moscú en las emisiones en castellano Lina Pozuelo y Rosa Carrasco colaboradora colaboraron en su edición de propaganda en español en la editorial Progreso y la librería internacional los otros niños de la guerra los que no estaban capacitados estos pasaron a trabajar en las fábricas Stalin en la fábrica Laor y el Martillo y en los Sohor y se ubicaron como pudieron los pilotos ¿cuántos pilotos? de la última expedición prácticamente en torno a unos treinta y tantos pilotos los pilotos era importante tenerlo en cuenta esto sí quería la Unión Soviética que participaran en la guerra de ellos de los treinta y tantos murieron seis murieron seis en la guerra estoy deteniendo un poco en la U porque es prácticamente algo desconocido murieron seis seis en la guerra pero había pilotos que no eran del PC que era gente vinculada con los anarquistas y esto no estaba en absoluto de acuerdo una vez que terminó la guerra de mantenerse en la U y quisieron salir y es cuando se produce el control de todos los que no están de acuerdo con mantenerse en la U y es cuando pasan fundamentalmente a los campos de Siberia hay anécdotas de malagueño del malagueño Cepera y especialmente de José Tuñón el hijo de don Antonio Tuñón de Lara que era diputado por Almería del Partido Radical intentaron salir en un baúl de la valija diplomática de Argentina los descubrieron en vuelo pararon los aparatos tomaron tierra y claro los mandaron a la Siberia ahí para que se murieran a los peores sitios salieron de la Siberia cuando murió Stalin en el año en el año a principio de la muerte de Stalin bueno podríamos seguir hablando de los retornos cuando empiezan a volver empiezan a volver cuando empiezan a volver los de la división azul en la expedición del Semiramis empiezan a volver ya exiliados andaluces en la Unión Soviética y después en los años especialmente empiezan a volver cuando cuando llega la democracia pero no deja ser significativo la Unión Soviética mandó a muchos de ellos a los más capacitados a la Cuba de Fidel Castro para que ayudaran a todo el proceso el proceso de establecimiento de la sociedad socialista allí no voy a entrar porque me queda me quedaría mucho tiempo en el tema de América de América Latina pero fundamentalmente decirles tres preocupaciones en torno a América Latina América Latina se convirtió en mito en mito para aquellos que estaban en los refugios en los refugios en los campos de concentración francesa y y no deja de ser significativo es decir cuando empezamos son acogidos bien por México otros países no lo acogen de la misma manera pero que habría preguntarse como los tantos porcientos que estamos barajando en este caso en torno a México un 10% pero sin embargo en el cono sur tenemos un 5% y prácticamente aquí nos estamos planteando un debate yo que recuerdo el otro día a Encarnita Lemus plantearlo y lo planteaba Inmaculada Cordero que es interesantísimo es decir mientras que vascos catalanes gallegos tienen visibilidad en el exilio sin embargo los andaluces no tienen visibilidad en el exilio es decir que razones llevan a que teniendo un tanto porciento no muy numeroso pero sí que bastante significativo hoy conocemos ya bien todos los andaluces que llegan a México estamos hablando de 119 expedientes entre la JARE y el SERE que bueno hasta ahora siempre se había hecho el análisis del SERE ahora ya tenemos con esta investigación lo de la JARE sin embargo ¿por qué? ¿qué razones hacen? son problemas de identidad son los problemas de la identidad andalucía español andalucía España son problemas de que no hay grupos regionales potentes históricos ahí bueno eso nos plantea el problema de la invisibilidad de lo andaluz del exilio andaluz nos plantea un debate podemos hablar del exilio andaluz o del exilio de los andaluces y nos plantea fundamentalmente si esa invisibilidad fundamentalmente procede tan solo de que eran pocos o de que era gente corriente así que no tengo más tiempo pero muchísimas gracias para que vean un poco el marco de esta investigación por donde por donde se va desarrollando muchas gracias bien muchas gracias a Fernando por esta interesante intervención llena de de intuiciones de de posibles y potenciales líneas de trabajo pero también de conclusiones yo decía que él había titulado modestamente avance de una investigación pero como ustedes han visto efectivamente aquí hay ya encerradas algunas cuestiones que ya están pues más o menos cercanas a lo que fue la realidad del exilio republicano andaluz y ahora pues bueno pues continuando con la costumbre que tenemos y aunque vamos un poco ajustados de tiempo pues yo le cedo a la palabra a ustedes por si tienen alguna cuestión que plantearle al ponente buenas tardes bueno lo primero felicitar a Fernando por su magnífica conferencia y quería plantear una cuestión metodológica es si en esta base cuando hablamos de andaluces se han tenido en cuenta solo aquellos andaluces de nacimiento o gente que jugó un papel importante por ejemplo en el partido comunista en Andalucía estoy pensando en Justino Bravo que huyó por Francia o por ejemplo Fernández Mayo que fue del comité provincial del PC en Almería y se exilió en la Unión Soviética y también otra pregunta práctica si tiene alguna previsión de para cuándo estará esa base digamos en internet muchas gracias vamos a ver nosotros entendemos por Andalucía no solamente los de nacimiento porque hay muchos que nacen en Andalucía y sin embargo viven en Barcelona y salen al exilio como antes comentaba sino los que han nacido y los que han desarrollado su actividad sindical o política o profesional en Andalucía y tenemos constancia documental de ello por ejemplo Federico Molero es un hombre que no ha nacido en Almería es un hombre que procede de otros lugares pero sí que se ubica en Almería y hay uno de los dirigentes como bien sabes del Partido Comunista junto con Juan Maturana y todos ellos entonces esa es la primera cuestión por lo tanto los nacidos pero también los que desarrollan su actividad profesional o política en Andalucía lo hacemos no solamente con ellos lo hacemos también con todos los diputados que fueron de representación de las provincias de las provincias de Andalucía primero ¿cuándo vamos a tener la base y colocarla en red? nos queda tiempo mucho son 94.000 documentos hasta ahora y podemos tener ahora mismo yo sí te digo un 15% no tenemos más a partir de un día se puede proyectar y por eso proyectamos lo que pasa es que estamos haciendo estudios hay estudios que tenemos más avanzados desde la Unión Soviética es muy fácil avanzarlo entre otras cosas porque tenemos toda la documentación y estamos completándola estamos hablando de un universo muy pequeño de Argelia vamos a tener una tesis doctoral muy pronto se está haciendo desde la Universidad de Almería por lo tanto tenemos también una vez que hemos vaciado el archivo 23.000 entonces ahí tenemos una información que sí que la podrá salir de una manera inmediata lo de Francia no va a llevar muchísimo muchísimo más tiempo pero es que claro estamos hablando del exilio por ejemplo latinoamericano y hemos hablado un poquito de México y algo nada prácticamente de Argentina pero es que también hay el exilio en Chile está el exilio en Uruguay en Venezuela en los Estados Unidos claro no es lo mismo porque no salvo Chile no van grandes expediciones como puede ocurrir a México o no se tiene el libro de registro de los puertos como se tiene de Buenos Aires que nos da una información riquísima no completa pero una buena información donde se ve precisamente como precisamente Argentina que es un país con unas autoridades no propicias a la llegada de los republicanos españoles sin embargo hay mucho tirón por parte de la emigración económica que les llama y que a partir de ahí pueden entrar y ahí hay mucho localismo es decir hay por ejemplo almerienses están saliendo al exilio perdón a la emigración económica desde principios del siglo XX y hay una colonia muy importante de almerienses y esa colonia tan importante almerienses tira de muchos almerienses quien son por ejemplo Argentina quien va mayoritariamente malagueños y almerienses gente de Andalucía de Andalucía Oriental pero porque tienen ese marco de relación otros países de la llegada son individuales y eso es mucho más difícil de constatarlo de seguirlo estamos ahora mismo con las grandes expediciones en este caso a América Latina ¿alguien más? bueno enhorabuena en primer lugar por la intervención y por un trabajo que como bien dice Antonio pues poco tiene ya de avance me interesa mucho preguntarte sobre todo una cosa cuando hablabas de los expedientes personales que se conservan en los archivos franceses y hablabas relacionado con ellos con la dificultad que se presenta a la hora de bueno de saber la naturaleza de estas personas ¿cómo habéis conseguido completar siquiera parcialmente este puzzle? quizá a través del cotejo con otra documentación emanente de la represión a través de otras manifestaciones me interesa mucho saberlo gracias si cuando nos encontramos la ficha es una alegría porque ahora te da toda la información te da toda la información pero cuando te encuentras larguísimas relaciones de nombres cuando te pone la provincia pues también tienes un marco de referencia ahora cuando son miles y miles de nombres de evacuados por ejemplo que españoles salen vuelven a España en torno a 180.000 al poco tiempo de salir y te dan las relaciones completas de evacuar por lo tanto de dónde son eso es prácticamente imposible sin embargo cuando tiene la referencia de que son de una provincia inmediatamente echamos mano aquí a las bases que tenemos ¿qué base tenemos en este momento? las responsabilidades políticas y las bases de responsabilidades políticas nos está dando nos está completando muchísimo y muchas claves de quiénes pueden ser de qué pueblos son etcétera y vemos también cuál ha sido su trayectoria política con anterioridad es decir para nosotros las tres bases que tenemos van a ser van a ser claves y espero que cuando se tenga una base muy ajustada de todo lo que es la represión física que ya más o menos vamos sabiendo a través del mapa de fosas que también tenemos y que cruzamos en ese momento una vez que se cruce todo esto se irá despejando y nuestra investigación podrá caminar mucho mejor pero son incógnitas que nos estamos nos estamos planteando nos estamos planteando el tema de género no he tenido oportunidad antes de hablar de las mujeres en México quiénes son las mujeres mujeres en México ya un 17% de mujeres el 60 y tanto por ciento de gente es gente casada van muchas mujeres solas argentina van muchas mujeres solteras y viudas hay también muchísimas además de casa estamos haciendo todo el análisis y sobre todo el análisis de la segunda generación yo antes planteaba que en cualquier estudio de exilio hay que tener tres patas fundamentales salida y llegada asimilación e integración y el retorno o las relaciones con el país del que ha salido por ejemplo prácticamente no hay relación del exilio del exilio español y andaluz con la sociedad mexicana no lo hay hay todos los testimonios que nos llegan es que empiezan a encontrarse con los mexicanos después de pasar por los colegios españoles el Vives el Madrid etcétera empiezan a encontrarse con los mexicanos en las universidades ahí empiezan a conocer a los mexicanos hay una entrevista que sale ahora en la revista Andalucía en la historia de Enriqueta Tuñón Pablos que es una niña de la segunda generación hija de Mateo Tuñón un hermano de este aviador que empieza a decir dice yo me encontré nuestra relación era con los españoles nuestros maestros eran españoles nuestros médicos eran españoles nuestras enfermeras eran españolas claro no hay integración eso es un elemento que Maculada Cordero yo creo que lo ha trabajado y lo está trabajando muy bien y nos va a dar una aportación riquísima para ver también el papel de los españoles en relación con la población que lo acoge pues claro Lázaro Cardenal lo acoge de una manera espectacular sin límites pero bueno hay integración no hay integración profesionalmente quienes son siempre se ha hablado del exilio intelectual es cierto y no me ha dado tiempo de plantearlo pero en comparación con lo que era el 82% que antes nos situaba en Argelia tenemos de capas intelectuales prácticamente un 38 un 40% en México es muy alto el 68% sabían leer y escribir incluso hay un tanto por ciento muy elevado que hablan de un segundo idioma yo me imagino que el segundo idioma es el chapurreo que habrán tenido muchos de ellos en los campos de Francia o en Francia que han tenido en Francia pero hablan de un segundo idioma eso es muy importante muy importante para el país de llegada pero hagamos otra reflexión que también en nuestro estudio la estamos haciendo lo que eso supone de descapitalización económica política moral cultural para Andalucía todas estas capas medias de profesionales que salen todo eso se va de Andalucía es decir ¿cómo nos quedamos? se van los profesores de universidad los que no han pasado por los campos por los patallones de fusilamiento o por los paredes los paredones de fusilamiento se van muchísimos maestros profesionales abogados gentes de profesiones cualificadas todo eso es un capital humano es un capital profesional es un capital que evidentemente nos pierde Andalucía hay una descapitalización profunda de nuestra tierra de la cultura pero también de la sociedad ese elemento también está en juego en nuestro estudio y hay otro elemento que queremos abordar empezamos a disbarro es que estamos hablando del exilio de los andaluces al extranjero pero hay otro exilio el exilio de los andaluces a otras zonas de España a Barcelona a Madrid a partir de cuando del 45 y por qué cuando salen de las cárceles que no resisten la situación de opresión que tienen en sus pueblos y se van a las grandes urnas eso es interesantísimo ese estudio había una última pregunta por favor por ahí y no queremos comer el tiempo del resto de la sesión porque tenemos inmediatamente después el estudio de comunicaciones y otra ponencia así que por favor que sea en concreto y le pido también al ponente que conteste lo más escuetamente posible muy sencillo el ordenizado que ha sido siempre zona de recepción de inmigrantes del Levante español de Murcia Alicante Almería esa gente estaba ya sentada allí cuando llega la guerra a los exiliados en 39 ¿sabéis si ellos reciben en fin a los exiliados lo reciben o las autoridades francesas le impiden que los reciban adecuadamente etcétera y por otro lado tengo entendido que Fabián Picardo el primer ministro de libertad es nieto o hijo de exiliada de exiliada de exiliada en fin andaluza si le había entrevistado si sabía algo de él y tal vamos a ver en relación con cómo son acogidos por los por los argelinos por los españoles que hay en Argelia te puedo decir que la inmensa mayoría de los que van de los campos donde refugia Orte, Francia y Argelia tienen familiares allí y después hay toda una corriente favorable a la causa republicana hasta tal punto que durante los años de guerra hay gente que españoles hijos de españoles que viven en Orán que se integran en el ejército vienen a España a luchar contra el fascismo y desconozco lo que me plantea Gibraltar porque no tengo la documentación hay alguna última me parece que alguien sí pero rápido sí buenas tardes felicidades por el por el proyecto que están haciendo soy mexicana trabajo el exilio español en México junto con mi colega María Luis Hernández Ríos de la Universidad de Granada hemos trabajado los artistas plásticos y críticos de arte nada más una observación esta cuestión que dices Fernando en cuanto a que la integración pues se llevó a cabo muy tardíamente lo que ocurre es que en el caso de Enriqueta pues claro ella llega como niña entonces ¿qué es lo que ocurre? llegan varios exiliados que vienen ya formados desde una España ya formados otros que se van a formar allí y otros que son unos niños ¿no? entonces efectivamente este el proceso este de integración cuesta mucho trabajo incluso había muchos exiliados que nunca deshicieron su maleta siempre con esta esperanza de volver y recordar aquel concepto que dijo Gauss José Gauss donde decía que el exiliado no es exiliado sino transterrado nada más eso muchas felicidades muchísimas gracias 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 gracias